Ya está listo. Julio, te pido un favor. Ahorita no tengo yo a la mano el botón de volver a conseguir yo la administración. No sé si me lo puedas pasar o me lo puedas vincular de tal manera que pueda yo controlar la sesión. Bueno, espero que Julio nos escuche. Ya estamos listos para iniciar esta sesión de Consejo Divisional, la sesión 11, y en este caso pues está siendo una sesión especial o particular porque ya en esta sesión se van a integrar de manera plena, aunque habrá un punto en donde se nos dé la información específica, pero ya se estarían integrando de manera plena. Los miembros que nos estaban haciendo falta para que el Consejo estuviera cubierto en todas sus representaciones. Entonces, en ese sentido, la idea es que iniciemos. Voy a compartir con ustedes lo correspondiente a la sesión con la cual vamos a trabajar. La sesión 11 está planteada para que empezara a las 11 y media. Sin embargo, los miembros del Consejo saben que tuvimos una sesión previa que se nos corrió un poquito en tiempo y por eso se corrió también estas condiciones de la sesión con la cual vamos a trabajar. Reitero, es la convocatoria para la sesión 11-20-22 y su característica oponente fundamental es que ya tendremos al Consejo Pleno. Está constituida por los elementos que ven ustedes ahí. La aprobación es una condición larga, en algunos de los casos puede ser rápida y en otros casos habrá que detenernos un poco. Entonces, estamos listos y ya con todos los miembros del Consejo Pleno. Entonces, le voy a pedir a la secretaria de Consejo, si hace favor, de pasar lista. Claro, con mucho gusto. Buenos días a todos y todas. Arquitecto Francisco Arol Balfaro Salazar. Presente. Maestro Gerardo Álvarez Montes. Presente. Maestra Silvia Ana María Oropesa Herrera. Presente. Doctor José Luis Gutiérrez Sentíez. Doctor Ricardo Alberto Pino Hidalgo. Presente. Doctor David Mora Torres. Presente. Maestro Luis García Galeano de Rivas. Presente. Maestro Cristian Bayron Hernández Gutiérrez. Presente. Maestro José Gabriel Castro Garza. Alumno Hugo Saúl Claudio Fernández. Presente. Aranza Flores López. Presente. Maricarmen Fernández Martínez. Alumna Andrea Atziri Hernández Hernández Hernández. Presente. Tenemos nueve asistencias. Hay quórum. Gracias. Muchas gracias. Maricarmen Fernández no se encuentra por falta, pero soy yo el suplente. Si nos das tu nombre, por favor. Maximiliano Saldívar. En lugar de azul. En lugar de Maricarmen Fernández. Maricarmen. Maricarmen. Yo estoy presente. Azul, ¿sí estás? Sí, aquí estoy. ¿A qué no escuchamos tú? Yo creo que se trabó el audio. Aquí estoy presente. Azul sí está y Maximiliano está como suplente. Ok. De acuerdo. Entonces, tendríamos once. ¿Estoy en lo correcto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez asistencias. Diez. Según yo, solo faltó José Gabriel Castro y José Luis Gutiérrez. Así es. No respondió. No sé si está presente. Lo que pasa es que no se ve activado su micrófono. No sé si está. Se está conectando o qué está pasando con José Luis. De acuerdo. Sí, nada más para confirmar. Yo alcanzo a distinguir en ese sentido. Diez. Diez participantes. Ah, no, once. Porque está Maximiliano. Once participantes. Diez más, José Luis. Bueno, pues estamos listos. Tenemos quórum. La propuesta de la convocatoria está constituida por un número de puntos que tienen que ver con aspectos que tenemos que resolver. Algunos, como en este caso, el primer punto solamente es la entrega del acta de elecciones, que el comité electoral nos dirá cuál fue el resultado de este proceso. Pero como resultado del proceso ya hay nuevos integrantes que ya están presentes en esta sesión. El segundo punto es la recepción de la propuesta del presidente del Consejo Académico, Francisco Javier Soria, que es la recepción de un documento. Después está el análisis, discusión y aprobación de casos de las actas de las sesiones 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son varias actas, algunas cortas, algunas más largas, que se van acumulando. Ustedes saben, si bien es cierto, desde el punto reglamentario hay que presentarlas prácticamente en las sesiones subsecuentes. A veces los tiempos no necesariamente dan esa oportunidad, entonces se están presentando en el número de actas. Está la integración de los miembros del Consejo Divisional de 100 declarados a las comisiones que tenemos abiertas en el Consejo Divisional. El análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión de Faltas del Alumnado. Es un caso más, pero en este caso, siendo una consideración de falta, es posible presentarla en el completo de la sesión. La recepción de la alterna por parte del rector para ocupar la titularidad de la Jefatura del Departamento de Sintesis Efectiva. Por ello, la determinación de las modalidades de auscultación para el proceso de designación para la persona titular de este departamento. Así como la elección de dos personas candidatas, al menos una externa, para ser partícipes del jurado calificador del Premio de la Investigación 2022. Y por último, el análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las listas de las personas candidatas internas para cubrir vacantes entre las comisiones dictaminadoras de área. Entonces, no sé si a partir de la convocatoria que recibieron y de los puntos que acabo ahorita de resumir, pero que ustedes tienen en la convocatoria, tuvieran algún comentario, alguna observación con respecto al orden del día, pueden manifestarlo levantando la mano y luego damos la palabra. Y si no hubiera alguna observación en la orden del día, entonces someteríamos a votación su aprobación y le pediría en su caso a la secretaria del Consejo a que pasáramos a la aprobación de la orden del día. Veo una mano levantada, la de Gerardo Álvarez, por favor. Sí, gracias, Carlos. Solo para preguntar en el punto uno, que es la entrega del acta de la elección extraordinaria por parte del Comité Electoral. Yo recuerdo que se hacía, bueno, en otros consejos, en otras sesiones del consejo, se hace esta recepción de los resultados y después se hace otra sesión para integrarlos a diferentes comisiones. ¿Esto va a suceder así o en este mismo punto se integrarían los nuevos participantes del consejo a las comisiones? Es un acuerdo. Nada más el comentario en ese sentido sería Gerardo que este consejo en su periodo 22-23 ya fue integrado. El consejo ya fue integrado. Lo que estamos haciendo ahorita simplemente es, con esta condición de votación complementaria, que los nuevos miembros participen ya en el consejo, integrándose al consejo. Pero en realidad el consejo ya fue integrado en la sesión correspondiente. Entonces, digamos que ya podemos integrarlos plenamente a la sesión hoy y a la determinación de su participación en las comisiones. Entonces, digamos, este procedimiento lo hicimos cuando se instaló el consejo 22-23. No sé si fui claro, Gerardo. Sí, pero me queda la duda de si se consideró o con las comisiones que darán con las personas que se integraron en aquella ocasión a las comisiones. Sí, sí, en este caso es justamente la consideración de que se integran a las comisiones que ya fueron aprobadas por consejo. Ok. Es decir, los miembros de esas comisiones ya están definidos con el quórum de consejo que teníamos y ahora los nuevos participantes se integrarán complementando esas comisiones dictaminadoras. De acuerdo. Gracias. Muy bien. Este primer planteamiento de parte de Gerardo, no sé si hay algún otro. Si no hay ningún otro, entonces le pediría a la secretaria del consejo que pasáramos a la aprobación del orden del día. Ok. Por aprobar la orden del día de esta sesión 11-2022, les pido su participación. ¿Arquitecto Francisco Aroldo Alfaro Salazar? A favor. Maestro Gerardo Álvarez Montes. A favor. Maestra Silvia Ana María Oropesa Herrera. A favor. Doctor José Luis Gutiérrez Sentíez. Doctor Ricardo Alberto Pino Hidalgo. A favor. Doctor David Mora Torres. A favor. Maestro Luis García Galeano de Rivas. A favor. Maestro Cristian Bayron Hernández Gutiérrez. A favor. Maestro José Gabriel Castro Garza. Alumno Hugo Saúl Claudio Fernández. A favor. Alumna Azul Aranza Flores López. A favor. Alumno suplente Maximiliano Saldívar Zúñiga. A favor. Alumna Andrea Ciri Hernández Hernández. A favor. Unanimidad de los presentes con once votos. De acuerdo. Entonces, iniciamos con los puntos de este orden del día. Y lo primero que tenemos es la entrega de las elecciones extraordinarias por parte del comité electoral y declaración de las personas integrantes electas como representantes del personal académico de los departamentos de métodos y sistemas y de teoría y análisis. Y del alumnado de los departamentos de síntesis creativa y de tecnología y producción ante el Consejo Divisional para lo que resta del periodo 2022-2023. Entonces, tenemos este primer documento y está el acta. Yo no sé, en este caso, si los miembros del comité electoral, si no mal recuerdo, quedó como presidenta del comité. Andrea, ¿es correcto, Andrea? Sí, es correcto. ¿Quieres presentar el acta con respecto a lo que fue el procedimiento para esta elección extraordinaria? Sí, claro. Lo leo, entonces. Voy a hacerlo un poquito más grande. Sí. Ok, bien. Dice, acta del proceso, mayo 17 de 2022, acta del proceso de elección electrónica extraordinaria de representantes y suplentes del personal académico y del alumnado ante el Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño. De la unidad Xochimilco, periodo 2022-2023. Conforme a la convocatoria para la elección electrónica extraordinaria de representantes y suplentes del personal académico y del alumnado ante el Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño. Conforme a la unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, el comité electoral constituido por los representantes del personal académico y del alumnado ante el Consejo Divisional para el periodo 2022-2023. Entonces, informan lo ocurrido durante el proceso electoral. Registro de candidatos. El proceso de registro de candidatos se llevó a cabo vía electrónica del 4 y hasta el 11 de mayo de 2022 y hasta la fecha y hora límite señalados en la convocatoria se registraron los siguientes académicos, alumnas y alumnos como candidatos a consejeros divisionales. Académicos para el Departamento de Métodos y Sistemas, los candidatos, candidatura independiente David Mora Torres, para el Departamento de Síntesis Creativa sin registro para suplente, para el Departamento de Teoría y Análisis, candidaturas independientes Diana Elena Barceleta Eguiarte y José Gabriel Castro Garza. Por parte del alumnado, para la Licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica, que es el Departamento de Síntesis Creativa, candidatura independiente de Azul Aranza Flores López, la planilla Abestructura, conformada por Mabel Cristina Guerra Cheva como titular y Víctor Jonathan Paz Cázares como suplente. Por otro lado, la planilla verde, conformada por Jaquelina Alejandra Gutiérrez Pichardo como titular y Fidel Romero Godínez como suplente. En la Licenciatura de Diseño Industrial del Departamento de Tecnología y Producción, candidatura independiente por parte de Luis Emilio Mújica Vega, planilla verde, formada por Brisa Yanderi Cuellar Martínez como titular y José Luis Chamorro Bañuelos como suplente. La planilla azul, formada por Mari Carmen Fernández Martínez como titular y Maximiliano Santiago Ráez Pichardo como suplente. Las elecciones. El Comité Electoral autorizó las cédulas de votación, las cuales fueron enviadas el lunes 16 de mayo de 2022 a los correos institucionales correspondientes, con el vínculo electrónico que permitió el acceso a la plataforma en la que se realizó la votación. Cada miembro de la división formuló una sola votación el 17 de mayo de 2022 de las 9 a las 18 horas de manera electrónica, a través de una votación libre, universal, secreta, personal y directa, tanto en el sector del personal académico como del sector del alumnado. El Comité Electoral, responsable de organizar, vigilar y sancionar el proceso electoral, se mantuvo en reunión permanente en modalidad virtual a través de la plataforma de Zoom. El registro del cómputo electrónico de votos se realizó en forma pública por el Comité Electoral el martes 17 de mayo de 2022, a partir de las 19 horas a través de una transmisión en directo en la página electrónica de la unidad Xochimilco, consignando los siguientes resultados. Para el Departamento de Métodos y Sistemas, David Mora Torres, 7 votos, 5 abstenciones. En el Departamento de Teoría y Análisis, Diana Elena, Barzaleta y Arte, 15 votos, 1 abstención. Y José Gabriel Castro Garza, 27 votos y 1 abstención. Para los alumnos en la Licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica, Aranza Azul, Flores López, 24 votos, 3 abstenciones. Planilla Abestructura, 17 votos, 3 abstenciones. Planilla Verde, 1 voto, 3 abstenciones. Diseño Industrial, Tecnología y Producción, Luis Emilio Vega Mujica, 11 votos, 1 abstención. La planilla Verde, 9 votos, 1 abstención. Y la planilla Azul, 13 votos y 1 abstención. Bueno, aquí están las firmas del Comité Electoral. De acuerdo. Gracias, Andrea. Bajo esta consideración y justamente ya como integrantes de este consejo, quedaron David Mora Torres como representante académico de Métodos y Sistemas, José Gabriel Castro Garza como representante del Departamento de Teoría y Análisis, Azul Aranza Flores López, representación alumna de Diseño de la Comunicación Gráfica, y la planilla Azul con Maricarmen Fernández Martínez, titular, y Maximiliano Saldívar Zúñiga, suplente, diseño industrial de los departamentos de Tecnología y Producción. Digamos que ellos quedaron adelante en este proceso de esta votación extraordinaria. El Comité Electoral dio seguimiento a todo eso y se validó el proceso correspondiente. Así es que a partir de esto es que ya está presente en esta sesión los integrantes, los nuevos integrantes que derivaron de este proceso de votación extraordinaria. Muchas gracias Andrea y pues bienvenidos, este es el resultado y por estas razones ya están integrados los nuevos representantes académicos. Bienvenido David, bienvenida Azul, y en este caso bienvenido Maximiliano, aunque la titular es Maricarmen. En ese nivel nos faltó la presencia el día de hoy de José Gabriel Castro Garza, pero ya somos consejo completo. Muy bien, pasamos al siguiente punto. El siguiente punto, bueno, esto era lo que estaba yo leyendo y así es como queda la distribución de los miembros. Y por lo tanto el consejo ya queda integrado con esta plenitud de 13 representantes y con los suplentes cuando el caso sea necesario. El único espacio que quedó sin suplentes, entiendo bien, es el Departamento de Síntesis Creativa desde la perspectiva de lo que sería representación académica de los académicos. Bienvenidos a todos y estamos aquí ya para la condición del trabajo. El segundo punto es la recepción del oficio SX-OTCA 151-2022, firmado por el presidente del Consejo Académico, el doctor Francisco Javier Zoria López. Perdón, el punto anterior era la recepción del documento, este punto también es recepción del documento, aquí no hay proceso de votación, simplemente darnos por enterado de la información. Es el oficio correspondiente dirigido al Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño, que tiene que ver con la designación del director de la División de CAD. Dice, por este conducto, hago de su conocimiento que el Consejo Académico en la sesión 622, celebrado el día de hoy, designó al arquitecto Francisco Haroldo Alfaro Salazar como director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de esta unidad, para el periodo comprendido del 18 de mayo del 2022 al 17 de mayo del 2026. Atentamente, firmado a casa abierta al tiempo, el doctor Francisco Javier Zoria López, presidente del Consejo Académico de la Unidad Xochimilco. Agradezco la notificación en el sentido del trabajo que nos corresponde como director de la División y como presidente del Consejo Divisional. Pasamos al punto 3. El punto 3 es análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones 3-20-22, 4-20-22, 5-20-22, 6-20-22, 7-20-22 y 8-20-22. Más allá de entender que aquí están las actas en su conjunto, voy a ir pasándolas, supongo que los miembros del Consejo las recibieron, las vieron y si encontraron algún elemento en lo particular, pues habrá los análisis correspondientes y queda abierto justamente a su discusión. Hago la observación en ese sentido, que mucho de este trabajo es un trabajo de capturar y recuperar todos los aspectos que son tocados en las sesiones de Consejo y, en ese sentido, hay que transcribir de manera directa cualquier proceso de elaboración previa vía las grabaciones, de tal manera que se somete ante el Consejo las características de lo que significaría el trabajo que desarrollamos. En este sentido, cada una de las actas tiene los puntos que se fueron trabajando a lo largo de cada una de las sesiones y se corresponden, vale la pena precisarlo también, al trabajo que hace la Oficina Técnica del Consejo Divisional, en este caso representada por la licencia Dulce Udirac, que siempre nos acompaña en estas sesiones. Entonces, mientras vamos observando un poco la secuencia de cada una de estas actas, preguntaría a los miembros del Consejo si, a partir de la lectura que hicieron de los documentos, hay alguna observación que quieran hacerle a alguna de las actas con respecto a lo que esté planteado ahí, o, de no ser el caso, pudiéramos pasar a su aprobación si es el sentido del análisis que se haga, ¿no? Entonces, vimos el acta correspondiente a la sesión 3, aquí está el acta correspondiente a la sesión 4, que fue la integración justamente del Consejo, el acta correspondiente a la sesión 5, que fue la determinación justamente de la idea de la integración de las comisiones, la conformación justamente del Comité Electoral para la determinación de un nuevo proceso de votación, el acta correspondiente a la sesión 6, que en este caso fue justamente una de las sesiones de faltas de alumnos, que saben ustedes que sigue en trabajo muchos de estos aspectos, el acta de la sesión 7, que tiene que ver un poco con la idea de lo que fue el otorgamiento del premio a la docencia, a través del dictamen que nos presentó la comisión que hizo el análisis, y la sesión 8, que tocó varios puntos, entre otros algunas condiciones de gestión escolar, el premio a las áreas de investigación, que también fue a partir del dictamen que elaboró la comisión correspondiente para delinear la condición del premio a la investigación, una reconsideración que solicitó un alumno, con respecto a una falta y a la aplicación de una medida administrativa, y actualización de la lista de candidatos elegibles a las comisiones dictaminadoras de área en su momento. Se hicieron algunas reflexiones y vale la pena decir que es un punto que vamos a tocar en la sesión de hoy. Entonces, no sé si los miembros del Consejo, a partir de la recepción de estos documentos y de su revisión, si tuvieran algún elemento a observar con respecto a las actas. Entonces, dejo abierto el espacio para escucharlo si hay alguna observación. No veo manos levantadas. Entonces, supongo que no hay observaciones a las actas. Si no hubiera ningún comentario, entonces le pediría, por favor, a la Secretaría del Consejo, si podemos pasar a la aprobación de este punto, y por lo tanto la aprobación de las actas en sus sesiones 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por favor, Sonia. Claro. Muy bien, por la aprobación de las actas de las sesiones 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del 2022 de este Consejo Divisional, les pido su voto a favor, en contra o abstención. Arquitecto, Francisco Arondo Alfaro Salazar. A favor. Maestro Gerardo Álvarez Montes. A favor. Maestra Silvia Ana María Auropeza Herrera. A favor. Doctor José Luis Gutiérrez Sentíez. A favor. Doctor Ricardo Alberto Pino Hidalgo. A favor. Doctor David Mora Torres. A favor. Maestro Luis García Galeano de Rivas. A favor. Maestro Cristian Bayron Hernández Gutiérrez. A favor. Maestro José Gabriel Castro Barza. A favor. Alguno Hugo Saúl Claudio Fernández. A favor. Aluna Azul Aranza Flores López. A favor. Alumno Maximiliano Salivar Zúñiga. A favor. Alumna Andrea Atziri Hernández Hernández. A favor. Aprobada el bravo del junto por unanimidad. De acuerdo, pues muchas gracias. Nada más reiterarles que en estas actas queda registrado todo el trabajo que hace el Consejo en cada una de sus sesiones. Que la compilación de toda la información que permite que el documento quede escrito y que pueda ser sometido a esta consideración pasa por la Oficina Técnica del Consejo Divisional. Y agradecer en ese sentido el trabajo que hace la licenciada Dulce Audirac para poder controlar todo este proceso y que podamos llegar a la configuración de estas actas. Agradezco y pasamos al siguiente punto. El siguiente punto tiene que ver justamente con la idea de la definición de alguna manera de integrar a los miembros del Consejo Divisional a las comisiones correspondientes. Desde aquí haría yo nada más un repaso de las circunstancias en las que estamos en este momento. Tenemos en el número de comisiones, ustedes lo saben muy bien. En ese sentido, las comisiones lo que nos permiten es desarrollar el trabajo que el Consejo tiene que desarrollar desde el punto de vista de sus compromisos como órgano colegiado. Y que mucho de ello lo hacemos a través de las comisiones, las comisiones del Consejo. Tenemos una primera comisión que tiene que ver con planes y programas de estudio. Y en donde la idea es que vayamos integrando a los nuevos miembros que participan ya de este Consejo Divisional 22-23. La primera es la comisión de planes y programas de estudio. Como está establecido ahí, son dos órganos personales que ya están determinados. Son dos consejeros académicos. Ahí nos falta integrar a un consejero académico. Ya tenemos a David Mora y a José Gabriel con nosotros, de tal manera que ya podemos cumplir eso. Yo reitero, voy a hacer un barrido de las comisiones. En el caso de los consejeros alumnos, también tienen que ser dos. En este momento solo está Andrea. Nos falta un representante alumno. Ya tenemos las representaciones con la integración de Azul, Mari Carmen y en su representación hoy Maximiliano. De tres asesores que ya están establecidos. Tenemos la comisión de investigación. Esta comisión de investigación se conforma básicamente por órganos personales. Están los cuatro jefes del departamento. Y por consejeros académicos, que están integrados ya los dos consejeros. Esta comisión está completa. Está la comisión de docencia. Aquí son dos órganos personales. Están dos consejeros académicos. Nos falta uno. Y dos consejeros alumnos. Nos falta uno. La siguiente comisión es la comisión de alumnos. En este caso está conformado por un órgano personal que está definido. Dos consejeros académicos. De momento solo tenemos uno. Tres consejeros alumnos. Nos faltan dos. Por lo tanto, habría que concluir con la integración de esta. Luego está la comisión sobre faltas del alumnado. Que en este caso, por las necesidades que ya los miembros presentes en el consejo conocen, esta la tuvimos que integrar de manera plena para poder sacar los pendientes que se estaban generando. Por lo tanto, en esta no tenemos posibilidades de integrar a nadie más. Esta es la comisión de anteproyecto de presupuesto. Dos órganos personales definidos. Son dos consejeros académicos. Nos falta uno. Dos consejeros alumnos. Nos falta uno. Y básicamente, ¿no? Estas son, digamos, las comisiones que están establecidas de planta. Aquí la idea es que podamos integrar lo que nos está haciendo falta en cuanto a miembros, personas participantes en las comisiones. Y entonces, nada más en ese sentido, les plantearía a... Porque ya están los cuatro. Le plantearía al doctor David Mora Torres, al maestro José Gabriel Castro Garza, a la alumna Azul Aranza Flores López, y en este caso como suplente en representación a Maximiliano, cuyo titular en esa representación es María Carmen Fernández, si pudieran ir vinculándose con estas determinaciones. Les voy a dar una idea a estos nuevos integrantes de lo que hace cada una de las comisiones. La Comisión de Planes y Programas de Estudio, que nos falta un académico y un alumno, lo que tiene que hacer como mandato permanente es analizar y evaluar propuestas de rediseño, modificación, adecuación, creación y supresión de planes y programas de estudio de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, y analizar, evaluar y emitir dictámenes ante el Consejo Divisional referentes a las propuestas de diplomados en la División. Ese es el trabajo que se hace y vale la pena comentar que en este momento la Comisión de Planes y Programas tiene en el escritorio de trabajo, en la mesa de trabajo, la revisión de una nueva licenciatura y la idea es que podamos darle la premura necesaria en relación al tiempo que ya se tiene trabajando con ella. Hay una especie de pre-evaluación que será bueno que esta Comisión conozca y que seguramente con esa pre-evaluación se pueda convocar al grupo proponente de esta nueva licenciatura para darle una continuidad a un trabajo y poder llegar a una determinación lo más pronto posible. Entonces, hay un trabajo pendiente de esta Comisión. No sé si con estos elementos pudieran suponer David Mora y José Gabriel Castro, si alguno de ustedes dos les interesara participar en esta comisión. Y sí, Azul y Maximiliano, en esta representación del día de hoy, quisieran integrarse a ella, ¿no? Entonces, voy dando estas condiciones puntuales. La siguiente comisión, decía yo que está completa, es la de investigación. En la de docencia, nos falta un académico y un estudiante. Esta comisión de docencia lo que hace es analizar y emitir lineamientos para la convocatoria interna del concurso al premio de la docencia, revisar las solicitudes para el disfrute del periodo de año sabático, así como los informes correspondientes, analizar a partir de los lineamientos generales para determinar el número máximo de alumnos que podrán ser inscritos y establecer el puntaje de corte del examen de admisión. El cupo máximo de alumnos a ser admitidos... Perdón, no sé si pudieran cerrar sus micrófonos. Ya, ya, era el de Silvia, el micrófono que estaba abierto. De acuerdo, continúo. El cupo máximo de alumnos a ser admitidos para cada carrera y el puntaje de corte, analizar y emitir lineamientos sobre el otorgamiento de la beca al reconocimiento de la carrera docente, y ahorita tiene un mandato específico que es revisar los lineamientos para la asignación de las cargas docentes y proponer, en su caso, las modificaciones pertinentes y tiene un plazo perentorio que es el 28 de noviembre de este año. Entonces, ya en esa condición hay un primer documento, prácticamente un borrador completo, que se hizo en otra etapa de este Consejo Divisional, en una condición ya que tiene algunos años, pero que es el documento con el cual este mandato se va a cumplir. Eso es lo que tiene pendiente esta comisión. En el caso de la comisión de alumnos, es la aplicación del reglamento de estudios superiores relacionado con solicitudes de revalidación, equivalencia, acreditación y obtención de la calidad de alumno, así como analizar, evaluar y emitir dictámenes sobre las solicitudes de proyectos de servicio social propuestos por alumnos, profesores y externos. Aquí nos faltarían, fundamentalmente, alumnos, pero también académicos. En el caso de la comisión sobre faltas, estamos completos. Y en la comisión de presupuesto, fundamentalmente lo que se tiene que hacer ahí es definir los criterios con los que el Consejo Divisional presente el anteproyecto de presupuesto al Consejo Académico. Vale la pena decir que el presupuesto es una atribución que tiene en la dirección de la división, que le informa al Consejo Divisional cómo se estructura el presupuesto anualizado de la división, pero que debe haber un mecanismo para que sea presentado ante el Consejo Divisional, pero fundamentalmente para enviarlo después al Consejo Académico. Ese es el trabajo que se tendría. Entonces, con estos elementos antecedentes, preguntaría yo, y ahí le pediría a Sonia, si podemos ir haciendo una ponderación de quiénes se van integrando a qué comisión, ¿de acuerdo? En este caso, Comisión de Planes y Programas. Nos falta un académico y nos falta un alumno. ¿A alguno de ustedes les interesa participar en esta Comisión de Planes y Programas? ¿Qué me interesa? ¿Qué me interesa? Ah, bueno, adelante. Adelante, David. A ver, este, digamos, oí a ambos, pero no los vi. Entonces, ¿quién habló primero? Digo, da igual. O sea, a mí también puedo participar con todo gusto. De acuerdo. Entonces, entiendo que, José Gabriel, fuiste tú el primero que comentó esto. ¿Te interesa esta comisión? Me interesa, lo agradezco. De acuerdo. Entonces, aquí integramos a José Gabriel. La idea es también que nos vayamos alternando para que, por un lado, cobramos todas las comisiones, pero por otro lado también nos alternemos en ese sentido, ¿no? Para no sobrecargarnos, porque luego las comisiones son muy demandantes. En el caso de los alumnos, están Azul y Maximiliano. Con respecto a planes y programas, ¿alguno de ustedes dos les interesa participar en esta? Adelante. ¿Eh? Sí. Antes de instalar a los alumnos, creo que podríamos pedir la recomendación de la abogada porque no está el titular. Ah, de acuerdo. De la representación. Entonces, a ver si puede Maximiliano, en este caso, tomar la decisión o cómo sería, ¿no? Creo que le podremos preguntar al abogado. De acuerdo. Está la licenciada Jessica Luna. Bueno, en estos casos, les planteo, nos acompaña siempre en las sesiones una representación de la oficina del abogado en la unidad. En este caso, quien nos acompaña sistemática y constantemente es la licenciada Jessica Blanco, está acá justamente para ayudarnos a clarificar algunos temas, sobre todo de aplicación reglamentaria. Y en ese sentido, la idea es que, igual que ella, cualquier otra participación tenemos que aprobar en el consejo, dándole la voz. En este caso, lo hacemos a través de votaciones económicas, simplemente levantando la mano que nos permite Zoom levantarla para permitir a su vez que quien está siendo invitada a participar tenga la aprobación de la mayoría de los miembros del consejo. Entonces, en este caso, para este punto, pero para cualquier otro, pediría si nos podemos manifestar en relación a la participación de la licenciada Jessica Blanco. Estoy yo, arquitecto, perdón. Ay, perdón, 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 maestra. No, no se preocupe. Como nada más vi delegación, no supe quién era. Bueno, está la maestra Nájera, que nos acompaña el día de hoy. Supongo que se están distribuyendo por las diferentes sesiones de consejo divisional de las tres divisiones. Bueno, la pregunta, maestra Nájera, es fundamentalmente esa. Tenemos ahorita como representante en la sesión a un suplente y estábamos tomando un poco la determinación de la distribución de los miembros que se han integrado, recién integrado, para terminar de cubrir los espacios que teníamos abiertos en las comisiones de consejo. La pregunta que se plantea desde la Secretaría del Consejo es, siendo que está presente un suplente, si él puede tomar determinación para participar en alguna de las comisiones. No, arquitecto, de hecho, el fundamento es el artículo 56 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos y señala lo siguiente. Solo se podrán proponer como integrantes de las comisiones a los miembros del órgano colegiado académico presentes en la sesión o a los ausentes en la misma que manifiesten su aceptación por escrito. Los suplentes y los sustitutos ante órganos colegiados no podrán ser designados como integrantes de las comisiones. De acuerdo. O sea, no puede. Muy bien, muy claro, muy, muy claro. Le agradezco, Maestra Renanjera. Bueno, esa sería la consideración. Maximiliano, en todo caso, nada más para que le llegues la información a Mari Carmen en ese sentido y eventualmente podamos integrarla en algún otro momento. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, pues entonces continúo yo con la idea de compartir y estas determinaciones, Azul, tú vas a poder ir indicándonos en cuál de estas comisiones te integrarías. ¿De acuerdo? De acuerdo. De hecho, me gustaría pedir que se me integre a la de planes y programas de estudio. De acuerdo. Ahí tenemos entonces a Azul. Y entonces se estarían integrando en esta comisión, complementándola José Gabriel Castro como representante académico y Azul Aranza como representante alumna. En la siguiente comisión, decimos esta ya está integrada. Luego sigue la de docencia. Ahí nos faltan un académico y un alumno. David o José Gabriel está de docencia con un mandato específico que tenemos ahí pendiente, que es la revisión de los lineamientos para asignar las cargas docentes. ¿Alguno de ustedes quiere participar? ¿Quién es él? David. David. De acuerdo. En esta se integra David Mora. Ya te preguntaría, en este caso, Azul, ¿quisieras para colaborar en esta de docencia? ¿O vamos dejando espacio para Mari Carmen en su momento? No, gracias. En esta no. De acuerdo. Pasamos a la siguiente, es la comisión de alumnos. Aquí nos faltan tres. Bueno, perdón. Nos falta un consejero académico y nos faltan dos alumnos. Uno académico y dos alumnos. Esos son los tres que nos hacen falta. Azul, por favor. ¿Me podrían integrar a esa también, por favor? De acuerdo. Entonces, aquí se integra junto con Hugo Saúl, se integra Azul Flores. De nuestros consejeros académicos, vale la pena comentar para David y para José Gabriel, que cuando se hizo esta primera distribución con los miembros que estaban presentes en la integración del consejo, tanto el maestro Luis García Galeano como el maestro Bayron, se fueron intercalando sus participaciones para no dejar descobijada ninguna comisión y, por lo tanto, más o menos ya tienen una carga asignada como participantes de las comisiones. La idea es que vayamos complementando. Por eso, en este momento, seguramente ni Luis ni Bayron estarán proponiéndose para ninguna de ellas. ¿De acuerdo? Entonces, para esta de alumnos, David o José Gabriel. Yo me propongo. De acuerdo. José Gabriel. Muy bien. Y nos estaría haciendo falta un alumno, pero también nos falta una representación que pueda participar, que es Mari Carmen. Podemos dejar en este momento esa consideración. La siguiente es la Comisión sobre Faltas de Alumnos. Esa está completa. Y la última que tenemos disponible en este momento es la Comisión de Anteproyecto de Presupuesto, que aquí lo único que nos está haciendo falta es la representación de un académico. Ya está Christian Bayron. Bueno, digamos un poco por alternancia, David, ¿te parece bien si te integramos en esta? Sí, está bien. Muy bien. En el caso de los alumnos, la pregunta sería, Azul, ¿te interesa esta? Anteproyecto de Presupuesto. ¿O se la dejamos a Mari Carmen? No, me gustaría dejárselo a mi otra compañera. De acuerdo. Bueno, a Mari Carmen casi le vamos a dar ya su responsabilidad en cuanto se integre. Siempre y cuando ya esté dispuesta. Muy bien. No sé si pudiéramos recapitular, Sonia, en relación a estas determinaciones. Sí, claro. A ver, reviso entonces, una por una las comisiones. La de planes y programas de estudio estaría entonces integrada por Ricardo de Alberto Pino Hidalgo, Gerardo Álvarez Montes, el maestro Luis García Galeano de Rivas, se suma el maestro José Gabriel Castro Garza, y alumnos, estaba ya Andrea Atsiri Hernández Hernández, y se suma a esta comisión, Azul Aranza, Flores López. De acuerdo. Entonces ya queda integrada plenamente la comisión de planes y programas. Con sus tres asesores ya establecidos previamente. De acuerdo. Luego tenemos la de investigación. La de investigación que ya estaba conformada, de las que acabamos de revisar. La de docencia quedaría integrada entonces por el doctor José Luis Gutiérrez Sentíez, el doctor Ricardo Alberto Pino Hidalgo, el maestro Cristian Bayron Hernández Gutiérrez, se suma David Mora Torres, y como alumnos consejeros, el alumno Hugo Saúl Claudio Fernández, y se suma, si acepta, en este caso, Mari Carmen, representante de diseño industrial, bajo su, como decía la abogada, su consentimiento por escrito, ¿no? Sí, digamos, ese tendría que ser el día de hoy. No tenemos tal consentimiento por escrito. Por eso habrá que... Esperar. Ok. La comisión de alumnos quedaría integrada entonces por el doctor José Luis Gutiérrez Sentíez, el maestro Luis García Galeano de Rivas, se suma el maestro Gabriel Castro Garza, el alumno Hugo Saúl Claudio Fernández, representante de arquitectura, y Azul Flores, aunque aquí, bueno, necesitaríamos tres consejeros, puede ser que Mari Carmen, hasta que tengamos el consentimiento. La quinta ya estaba conformada, la comisión de faltas, y nuestra sexta comisión, que es la del proyecto de presupuesto, queda entonces integrada por el maestro Gerardo Álvarez Montes, el doctor José Luis Gutiérrez Sentíez, el maestro Cristian Bayron, Hernández Gutiérrez, se suma el doctor David Mora Torres, y de los alumnos, la alumna Andrea Tziri Hernández, y queda el espacio para consultarlo con Mari Carmen, la representante de diseño industrial. De acuerdo, pues muchísimas gracias, en ese sentido, que digamos, queda complementada la integración que nos hacía falta en estas comisiones que fueron aprobadas en su momento por este órgano colegiado, pero que ante no contar con el pleno del consejo en cuanto a sus integrantes, con esta votación extraordinaria, pudimos ya complementar no solo al consejo, sino a la integración a su vez de las comisiones, las comisiones de nuestro consejo. Pues pasaríamos al siguiente punto, en este caso, el punto que acabamos de concluir era la integración de los nuevos miembros a las comisiones que ya habían sido conformadas, por lo menos en su origen, con la integración del consejo en la fecha correspondiente. Nos vamos al quinto punto, que es análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen. Pero no, perdón, se tiene que aprobar lo que se acaba de acordar. De acuerdo, entonces nuestra orden del día no era correcta porque nada más decía integración. De acuerdo, entonces, muy bien, haciendo eco de esta, o sea, que nos hace dulce y la precisión que tendríamos que hacer al orden del día, tendríamos que someter esta integración de nuevos miembros a las comisiones a través de un proceso de votación y le pediría a la secretaria del consejo si podemos proceder a la votación de la integración de los nuevos miembros del consejo a las comisiones del órgano colegiado. De acuerdo. Por aprobar la integración de los miembros del consejo divisional recién declarados a las comisiones de este consejo de ciencias y artes para el diseño en el periodo 2022 a 2023, les pido su voto a favor, en contra o abstención. arquitecto Francisco Arol Balfaro Salazar a favor maestro Gerardo Álvarez Montes a favor maestra Silvia Ana María Europeza Herrera a favor doctor José Luis Gutiérrez Sentíez a favor doctor Ricardo Alberto Pino Hidalgo doctor David Mora Torres a favor maestro Luis García Galeano de Rivas a favor maestro Cristian Bayron Hernández Gutiérrez a favor maestro José Gabriel Castro Garza creo que no está alumno Hugo Saúl Claudio Fernández a favor alumna Azul Aranza Flores López a favor alumno Maximiliano Saldivar Zúñiga a favor alumna André Atziri Hernández Hernández Ponte once votos porque no escuché la respuesta del doctor Pino No sé si corresponde a la que pasaste en el chat Ricardo Sí es esa Ah ya lo vi Ok entonces son doce votos a favor De acuerdo pues muchas gracias seguimos con nuestro orden del día el siguiente punto el punto cinco es análisis discusión y aprobación en su caso del dictamen que presenta la comisión de faltas del alumnado Esto está fechado el 17 de mayo dirigido al consejo divisional dice dictamen de la comisión encargada de conocer y determinar sobre las faltas del alumnado de la división de ciencias y artes para el diseño de la unidad Xochimil con antecedentes el consejo divisional de ciencias y artes para el diseño en la sesión tres veinte veintiuno celebrado el diseño de la reputación integró la comisión encargada de conocer y determinar sobre las faltas del alumnado de la división de ciencias y artes para el diseño de la unidad Xochimil para el periodo veintiuno veintidós con fundamento en el artículo dieciséis del reglamento del alumnado el consejo divisional de ciencias y artes para el diseño designó para esta comisión a las siguientes integrantes órgano personal maestra Silvia María Oroque Serrera jefa del departamento de ciencias y creativa representantes del personal académico maestra Karina Sánchez Saucedo departamento de ciencias y creativa y maestra Gabriela González Caya Hernández departamento de teoría y análisis representantes del alumnado Roberto Esteban Benistero Serrera licenciatura en arquitectura y Norma Itzel García Estrada licenciatura en diseño industrial en la sesión cinco veintidós celebrada el veintinuno de abril veinte veintidós se integró la comisión encargada de conocer y determinar sobre las faltas del alumnado de la división de ciencias y artes para el diseño de la unidad Xochimilco para el periodo veintidós veintitrés con fundamento en el artículo dieciséis del reglamento del alumnado la que quedó integrada como sigue órgano personal maestra Silviana María Orope Serrera representantes del personal académico maestro Luis García Galiano de Rivas y maestro Cristian Bayron Hernández Gutiérrez y representantes del alumnado Hugo Saúl Claudio Fernández y Andrea Tziri Hernández Hernández el veintiuno de abril del veinte veintidós el arquitecto Francisco Arrundo Alfaro Salazar secretario académico de ciencias y artes para el diseño recibió del año Xochimilco recibió el oficio CSG SD cero noventa y cuatro veinte y veintidós fechado el veinte de abril del veinte veintidós y firmado por la maestra Almaneli Mendoza Remigio jefa de la sección de vigilancia con una nota informativa adjunta firmada por el supervisor de vigilancia José León Ramón Mago Saavedra en la que da a conocer la existencia de una posible falta cometida por un alumno de la licenciatura en diseño industrial de la división de diseño el dicho escrito relata que siendo aproximadamente las nueve cuarenta horas al realizar un recorrido de supervisión el que suscribe José León Ramos Mago Saavedra localiza al quien refirió ser alumno de la universidad responde al nombre de anónimo consumiendo un cigarro de marihuana en el jardín La Familia Picnic ubicado en el pasillo de acceso a la caseta 3 por lo que le fue solicitada su credencial de la universidad para acreditarse como miembro de la comunidad universitaria el cual refiere que por el momento no cuenta con dicha identificación entonces se le preguntó por cuál acceso ingresó y comenta que por caseta número 5 por lo cual se le pidió su contraseña vehicular y enseñó contraseña número 7438 cabe mencionar que se le indicó que no está permitido consumir sustancias prohibidas dentro de la universidad pero hizo un caso omiso de la indicación y siguió consumiendo el cigarro de marihuana a lo anterior se le mencionó el artículo referente a la falta que cometía en el reglamento del alumnado vigente y se procedió a indicarle que abandonara las instalaciones universitarias se le acompañó a su automóvil para que se retirara el alumno documento que regresaría después para tomar sus clases en lo anterior para su conocimiento anexan fotografías del alumno en el lugar de los hechos de la contraseña vehicular e impresión de datos académicos del alumno el arquitecto Francisco Haroldo Alfaro Salazar secretario del Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Xochimilco con fundamento en el artículo 17 del reglamento de alumnos remitió vía correo electrónico los antecedentes del caso a la Comisión sobre Falta de Alumnos la comisión se reunió vía SUM el 21 de abril del 2022 conoció del caso y del documento señalado en los antecedentes anteriores y determinó conveniente entrevistar al supervisor de vigilancia José León Ramos Mago Saavedra y al alumno de la licenciatura en diseño industrial de esta edición la comisión el 26 de abril del 2022 con fundamento en el artículo 18 del reglamento del alumnado notificó en forma personal los antecedentes del caso al alumno de la licenciatura en diseño industrial de la división de ciencias y artes para el diseño de la unidad Xochimilco y le informó que contaba con 10 días hábiles para la presentación de pruebas y alegatos se le dio un ID de Zoom para que se quería presentarse ante la comisión el alumno dentro de ese plazo no presentó pruebas ni alegatos la comisión se reunió el 12 de mayo del 2022 en espera del alumno por si deseaba presentar pruebas y alegatos lo cual no ocurrió entrevistó al supervisor de vigilancia José León Ramón Magos quien confirmó lo dicho en la nota informativa presentada consideraciones la comisión para emitir su dictamen consideró lo siguiente los documentos en este caso el oficio de la sección de vigilancia fechado el 20 de abril y que firmó la maestra Almanelli como jefa de la sección de vigilancia y la nota informativa del supervisor José León Ramón José León Ramos Magos Avedra ve los criterios establecidos en el artículo 22 del reglamento del alumnado que configura la idea de la conducta observada por la alumna o el alumno el desempeño académico del alumno o el alumno los motivos que impulsaron al alumno o el alumno conocer la falta las circunstancias externas de que puse la falta la perspectiva de género y las consecuencias producidas cuando se trata de faltas previstas en los artículos 8 fracción 13 y 10 la comisión del consejo divisional no considerarán los criterios indicados en las fracciones 1 y 2 la comisión tomó en cuenta lo siguiente el alumno cuando recibió el oficio 410 04 2022 CD en el que se lo notificó la comisión de una posibilidad de falta anotó recibo informe y nota hago caso de todo lo escrito es correspondiente y agradezco a las autoridades presentes por su participación en el caso dentro del plazo establecido no presentó pruebas y alegatos y tampoco se presentó a la sesión de la comisión sobre faltas del alumnado el supervisor de vigilancia José Ramón Ramos Mago Saavedra confirmó lo dicho en su nota informativa la comisión determinó que el alumno de la licenciatura en diseño industrial de la división de ciencias y artes para el diseño de la BOM Luchimilco cometió la falta prevista en el artículo 9 de la fracción segunda del reglamento del alumnado que la letra dice consumir psicotrópicos o estupefacientes en la universidad o concurrir a la misma o con la influencia de alguno de ellos salvo prescripción médica en el análisis de la comisión se tomó en cuenta que el alumno está cursando sus primeros módulos hasta ahora alejado de los espacios físicos universitarios que ya hay un proceso en el que Paulatina Meses 20 se está integrando tanto la condición presencial como la estructura normativa de la universidad el alejamiento físico durante los procesos trimestrales no ha permitido que conozcan plenamente sus derechos y obligaciones y si bien hay que atender de acuerdo con la reglamentación la posible condición de faltas también es necesaria realizar una labor interna de información y prevención para que el alumnado se integre plenamente su vida universitaria son tiempos de ajuste y cambios derivados de la contingencia sanitaria y deben ofrecerse procesos flexibles de ajuste en el retorno en beneficio de la vida académica con base en los antecedentes y consideraciones anteriores la comisión emite el dictamen el siguiente dictamen único se recomienda al consejo divisional de ciencias y artes para el diseño de la unidad suchilijo aplicar la medida administrativa consistente en amonestación escrita al alumno de la licenciatura en diseño industrial de la división de ciencias y artes para el diseño de la unidad xochimilco en virtud de que cometió una falta tipificada en la fracción segunda del artículo 9 del reglamento del alumnado la votación por los miembros participantes en esa sesión fueron cuatro miembros los presentes cuatro votaron a favor no hubo votaciones en contra y no hubo abstenciones y firma el coordinador de la sesión de la comisión ese es el dictamen que nos presenta la comisión no sé si hubiera alguna observación adicional por parte de alguno de los miembros de la comisión o alguna observación por parte de los participantes de los integrantes del consejo divisional no veo ninguna ninguna participación supongo que el dictamen ofrece las características del caso y asumo yo una claridad en la evaluación que hizo la comisión y por lo tanto en el dictamen que propone si no hay observaciones entonces nos sometemos a la aprobación Sonia por favor y gracias bueno pues vamos a aprobar el dictamen que presenta la comisión de faltas del alumnado consistente en la amonestación escrita al alumno del que ya se habló de la licenciatura de diseño industrial de nuestra división les pido su voto a favor en contra o abstención arquitecto francisco arondo alfaro salazar a favor maestro gerardo álvarez montes a favor maestra silvia anamaría oropeza herrera doctor jose luis gutiérrez sentíes a favor doctor ricardo adalberto pino hidalgo y entonces doctor david mora torres a favor maestro luis garcía galeano de ribas a favor maestro cristian bayron hernández gutiérrez a favor alumno hugo saúl claudio fernández a favor perdón me brinqué al maestro jose gabriel castro garza disculpa a favor alumna azul laranza flores dopes a favor alumno maximiliano saldíbar zúñiga a favor alumna andrea chiri hernández hernández a favor perdón falte yo a favor silvia unanimidad trece votos a favor muchas gracias sonia muchas gracias por la votación el siguiente punto el punto seis es la recepción de la terna que presenta el rector de la unidad xochimilco para la designación de la persona titular de la jefatura de departamento de síntesis creativa periodo veinte veintidós veinte veintiséis conforme al artículo treinta y cuatro número uno del reglamento orgánico en este caso voy a compartir con ustedes el documento que se hizo llegar a este consejo divisional por parte de el rector de la unidad es un documento fechado el día de ayer de Ciudad de México a once de julio de dos mil veintidós viene la clave correspondiente a sus consecutivos presentación presentación de la terna de las personas candidatas para ocupar la titularidad de la jefatura del departamento de síntesis creativa periodo veinte veintidós veinte veintiséis de la división de ciencias y artes para el diseño de la universidad autónoma metropolitana unidad xochimilco está dirigida a un servidor como presidente del consejo divisional de ciencias y artes para el diseño de nuestra unidad el documento dice con fundamento en los artículos veintinueve fracción segunda de la ley orgánica cuarenta y siete fracción octava y cuarenta y siete guión uno del reglamento orgánico y de acuerdo con la convocatoria a participar en el proceso de designación de la persona titular de la jefatura del departamento de síntesis creativa periodo veinte veintidós veinte veintiséis de la división de ciencias y artes para el diseño CIAD emitida el cinco de abril de dos mil veintidós presento el consejo divisional que usted preside la terna de personas candidatas de entre las cuales en su caso el consejo divisional hará la designación correspondiente conforme a la siguiente argumentación la conformación de la terna fue elaborada a partir de la ponderación cualitativa y cuantitativa de los siguientes aspectos uno trayectoria académica y profesional de los y las aspirantes dos programas de trabajo de los y las aspirantes tres opiniones de la comunidad sobre los y las aspirantes cuatro ideas expresadas por los y las aspirantes en entrevista con el rector de unidad la información fue analizada con relación a las funciones que deben desarrollar los jefes y las jefas del departamento de acuerdo con el reglamento orgánico de la universidad se consideró además la visión que la rectoría de unidad así como los y las participantes en la auscultación tienen sobre el escenario actual del departamento de síntesis creativa de la división de SIAD y de la unidad Xochimilco y el de los próximos cuatro años en cuanto a las condiciones para el fortalecimiento académico de la institución a continuación se presenta la ponderación de cada aspirante en orden alfabético del primer apellido doctora Yael Durán Herrera uno trayectoria académica profesional y de gestión es arquitecta por la universidad autónoma metropolitana Xochimilco maestra y doctora en arquitectura por la facultad de arquitectura de la universidad nacional autónoma de México profesor asociado de tiempo completo adscrito al departamento de síntesis creativa desde 2012 actualmente es coordinadora de la licenciatura en arquitectura bajo su responsabilidad desde 2019 fue jefa del área de investigación proyectos urbanos ciudad alternativa y desarrollo sustentable a la cual pertenece sus líneas de investigación son procesos de apropiación del espacio habitable arquitectura docencia y aprendizaje significativo ha sido representante del personal académico en los consejos divisional y académico así como representante ante el colegio académico es miembro de la asociación iberoamericana de docencia universitaria autora de varias publicaciones mayormente de divulgación en revistas cinco en revistas de la división de ciencias y artes para el licenciado y otras en memorias de congreso cuatro cuenta con una importante práctica profesional en su campo disciplinario de más de 20 años de experiencia en el desarrollo de proyectos y obras de arquitectura la doctora Durán es una profesora con una trayectoria académica en desarrollo y crecimiento dentro de la división participando en actividades de representación y gestión académica desde la jefatura de área y actualmente desde la coordinación de arquitectura lo que muestra un importante compromiso con el trabajo institucional colaborativo punto dos programa de trabajo en su programa reconoce que la pandemia representó un reto en todos los sentidos y en distintas escalas quedando al descubierto que la vida centrada en lo individual ya no responde a los tiempos actuales se fortaleció el espíritu característico de la unidad Xochimijo que es el trabajo colegiado sostenido por el sistema modular y se visibilizó el mundo de los estudiantes el cual reconoce como la razón de ser de la universidad propone la creación de puentes que consolidan el sentido de colectividad que surgió en la pandemia y también integrar las voluntades nacientes para enfrentar los retos futuros destaca que el departamento de síntesis creativa alberga un capital humano artístico y académico muy valioso que aporta a los tres ejes sustantivos de manera propia docencia investigación y preservación y difusión de la cultura al enriquecer el diseño los académicos que lo integran son en su mayoría diseñadores y participan en los diferentes programas de estudios propone fortalecer impulsar y consolidar la investigación en las áreas departamentales para que se proyecten al departamento como un referente para que proyecten al departamento como un referente reflexiona sobre lo que implicó el encierro como la pérdida de un territorio un espacio donde se construyen las relaciones sociales y la formación disciplinar señala que la cohesión de los valores y experiencias gestados durante el encierro podrán orientarse para dar respuesta a los retos que implicará el retorno plantea la urgencia de revitalizar el sistema modular en cuanto al trabajo la integración de la teoría y la práctica y el compromiso social hacia los problemas identificados propone visibilizar aquellos géneros de investigación que se gestan en la división de CIA y particularmente en el departamento de cintesis creativa mismos que con frecuencia son sublayados invita a que se recupere el seminario permanente punto de encuentro promoverá desde la jefatura acciones que permitan revalorar los intereses y temas de investigación con miras a la evolución académica del departamento propone dar pasos sólidos hacia la planeación una perspectiva amplia con capacidades colectivas y creativas para enfrentar los próximos desafíos considera que cuenta con experiencia profesional y académica para mirar los retos las ideas y las perspectivas con claridad punto 3 opiniones expresadas en la auscultación por parte de la comunidad la doctora Yael Durán fue la aspirante que recibió el tercer número mayor de menciones un total de 20 de ellas 19 fueron a favor de su candidatura de estas 6 la colocaron en primer lugar de preferencias y 13 en segunda opción en cuanto a cartas de apoyo se recibieron dos cartas colectivas que proponían una alterna donde se argumentaba a favor de su presencia en la alterna en general las menciones a su candidatura son favorables donde destacan las siguientes cualidades se le considera una buena compañera de trabajo abierta al diálogo intercambio de ideas respetuosa comprometida con el trabajo universitario en especial su dedicación a la docencia y acompañamiento de los alumnos pero también se destacó su interés en proponer y coordinar eventos académicos a nivel departamental su gestión al frente de la coordinación de arquitectura se reconoce como buena por su capacidad de organización de generar acuerdos y coordinar a profesoras y alumnos de la licenciatura se señaló que puede aportar una visión fresca al departamento con un trabajo sistemático comprometido con mucho orden y de manera importante incluyente punto 4 entrevista del aspirante con el rector de la unidad la entrevista que tuve con la doctora Durán me permitió observar su preocupación por aportar una gestión comprometida con el trabajo colectivo el diálogo como medio indispensable de comunicación y acuerdo así como recuperar el arraigo de los integrantes del departamento apuntó la necesidad de recobrar el entusiasmo por las líneas y proyectos de sus áreas disciplinarias de aprovechar la vocación creativa del personal académico para ello y de incrementar el trabajo y la discusión tanto al interior como con otros actores vía seminarios foros exposiciones y por supuesto consolidar el seminario de punto de encuentro que tiene ya un prestigio en la división una parte importante de la gestión estará en el equilibrio entre investigación y docencia donde esta última debe ser considerada del eje para definir líneas y proyectos de investigación para vincularse más entre sí y procurar un mayor rigor de los protocolos y proyectos que se desarrollan así mismo se comprometió a llevar una gestión abierta de acceso equitativo a los recursos y de apoyo y guía de los integrantes en sus actividades sustantivas doctora Sandra Amelia Martí 1 trayectoria académica profesional y de gestión egresada de la licenciatura en artes visuales de la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina maestra en artes visuales por la Academia de San Carlos de la UNAM y doctor en comunicación y pensamiento estratégico por el Centro Avanzado de Estudios de la Comunicación CADEC México asimismo es doctorante en el programa de estudios urbanos de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidades Capozalco su vinculación inicial con la UAM se da entre los años 2006-2009 al integrarse como profesora visitante en el Departamento de Teoría y Análisis de la División de CIAD en la UAM desde el 2010 es profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Síntesis Creativa siendo titular C desde abril de 2014 integrante del área procesos creativos y de comunicación en el arte y el diseño tiene experiencia docente a nivel de licenciatura y de posgrados en instituciones como la Universidad del Claustro de Sor Juana Universidad Centro de Diseño Cine y Televisión Universidad Anáhuac Mayar y la Maestría en Gestión del Diseño de la Universidad Intercontinental desde 2002 ha sido premiada y seleccionada en eventos de artes visuales y cuenta con una amplia producción artística que incluye obra pictórica performance y fotografía en cuanto a su producción de textos cuenta con cerca de 37 artículos especializados 9 de divulgación relacionadas con temática de su quehacer académico en el campo del diseño gráfico el arte contemporáneo comunicación visual y el diseño en los años 2013 al 2015 fue responsable del programa editorial de la división de CIA en 2015 recibió el reconocimiento de la 52 legislatura Cámara de Diputados del Congreso de la Unión recientemente fue galardonada con el reconocimiento ARGEDI 2022 por su destacada labor en la lucha permanente en favor de la equidad y visibilización de las mujeres en los campos del arte y el diseño actualmente es representante propietaria del personal académico del departamento de cintesis efectiva ante el consejo académico de la UAMS y representante propietaria de la división de CIA del colegio académico para el periodo 2021-2023 la doctora Martí cuenta con una trayectoria académica en proceso de consolidación que incluye participación y gestión académica estrechamente vinculada con su trabajo artístico con experiencia de vinculación y comunicación con diversos actores sociales programa de trabajo en la primera parte de su programa hace una reflexión sobre la contribución de la UAMS al país y dentro de ella el departamento de síntesis creativa como un punto de encuentro y discusión de inquietudes y propuestas de diversa índole en las áreas puede observarse que se responde a las demandas tanto del alumnado como del entorno universitario y los diferentes sectores sociales que nos conforman a lo largo de su programa destaca la intención de ejercer democráticamente la gestión universitaria y promover el trabajo de los y las integrantes del departamento para impulsar fomentar fortalecer apoyar y consolidar actividades de investigación docencia servicio y vinculación señala como líneas de acción general entre otras brindar soporte a las licenciaturas de la división activar la mayor cantidad de plazas académicas promover la interacción entre el personal académico para desarrollar y protocolizar investigaciones propone dar continuidad a experiencias como el seminario punto de encuentro presencial y virtual y organizar espacios de discusión académica sobre temas como identidad cultura tecnología y educación propone generar y retomar convenios con los que ya se cuenta impulsar programas de financiamiento y promover la presentación de investigaciones y proyectos en eventos y medios de relevancia incentivará la publicación de artículos impresos y digitales así como la creación de laboratorios virtuales por área se aprovechará la experiencia adquirida y la infraestructura informática para transitar a un modelo mixto y fortalecer el modelo educativo opiniones expresadas en la consultación por parte de la comunidad la doctora Martí fue el aspirante que mayor número de menciones recibió por parte de la comunidad con un total de 28 menciones 24 de ellas favorables y 4 no favorables a su candidatura en cuanto escritos se recibieron un total de 36 cartas 14 internas a la división 16 externas y 6 por parte de estudiantes en apoyo a su candidatura cabe señalar que de las entrevistas que favorecían su candidatura 12 menciones la ubican en el tercer lugar de preferencia 5 en segundo y 4 como opción primera en general las menciones a su candidatura son favorables donde destacan las siguientes cualidades consideran una académica comprometida con el trabajo universitario abierta a las ideas creativas que expresa y vuelca su formación y experiencia artística en la docencia y la investigación así mismo se reconoce su capacidad para trabajar en equipo de dialogar y de comunicar con las y los demás se menciona su experiencia al frente del programa editorial de la división y su representación actual ante consejo y colegio académico destacando su postura institucional consideran que su gestión al frente del departamento puede reforzar el trabajo creativo encomendado a dicho departamento bajo una perspectiva de apertura y diversidad disciplinaria entrevista con el aspirante del aspirante con el rector de unidad la doctora Martí se expresó de manera abierta y directa con relación a las principales problemáticas que el departamento debe abordar en ese sentido centró una primera prioridad en actualizar las áreas y alinear mejor las ideas y los propósitos de estas tres direcciones en estas tres direcciones promover la investigación en la diversidad artística desarrollar más trabajo de investigación con otras áreas y departamentos visibilizar más y mejor el trabajo que realiza propone también un rescate histórico de la producción artística y científica del departamento y abrir nuevos espacios de difusión y consulta de estos materiales vía digital por otro lado plantea una gestión abierta de diálogo permanente con las y los académicos de un manejo cuidadoso del presupuesto maestro roberto antonio padilla sobrado trayectoria académica profesional y de gestión egresado de la licenciatura diseño de la comunicación gráfica en la guam suchimilco en 1993 y maestro en ciencias y artes para el diseño de la guam suchimilco en 2002 su formación académica incluye un diplomado en estudios avanzados en animación un máster en producción de animación en stops motion cuenta con una amplia práctica profesional en el ámbito de su disciplina realizando animaciones para la imagen de los canales de Televisa comerciales publicitarios cortometrajes y proyectos de animación tanto como director como animador ha participado en numerosas exposiciones artísticas tanto con obra de ilustración como de gráfica digital es profesor investigador titular sede de tiempo completo de la guam suchimilco desde 1997 adscrito al departamento de cintesis creativa donde ha impartido docencia en la licenciatura en diseño de la comunicación gráfica el tronco divisional de CIA y la maestría en ciencias y artes para el diseño cuenta con alrededor de 30 artículos de investigación y difusión y dos coautorías del libro en cuanto a gestión académica se ha desempeñado como jefe del área de investigación procesos creativos y de comunicación en el arte y el diseño de 2014 a 2016 y es coordinador académico de la licenciatura en diseño de la comunicación gráfica desde enero de 2016 tiene otras participaciones universitarias formando parte del comité editorial de la revista diseño en síntesis y como representante del departamento de síntesis creativa ante el consejo divisional del CIA el maestro Padilla cuenta con perdón el maestro Padilla cuenta con una trayectoria académica en proceso de desarrollo y consolidación con una creciente participación en gestión y apoyo académico en años recientes combinado con proyectos y obras de diseño propias que le mantienen actualizado en el campo profesional de su disciplina programa de trabajo destaca destaca que los esfuerzos se tienen que redireccionar al nuevo rumbo que está tomando el país y la universidad menciona que la universidad se ha ido adaptando a políticas gubernamentales tales como el recorte presupuestal o la exigencia del aumento de la matrícula la característica que definirá el trabajo de la jefatura del departamento será la adaptación al cambio con creatividad y trabajo colectivo señala necesario que la docencia y la investigación se mantengan unidas para poder formar profesionistas y personas con una visión crítica y social plantea que la jefatura de departamento se constituya como un nodo que coordine las funciones de los profesores y administre los recursos para facilitar la función docente y de investigación plantea que la programación trimestral se realice en conjunto con las coordinaciones de estudio para cubrir las necesidades reales y se privilegie la equidad estima que el regreso de actividades presenciales presentará un panorama complicado por la saturación de los grupos para modernizar la actividad docente propone actualizar los perfiles de las plazas tomando como base los cambios en los programas de estudio destaca que el departamento cuenta con un abanico muy extenso de perfiles académicos y profesionales por lo que plantea que se establezca una política de actualización docente a nivel individual y colectivo considera que el seminario punto de encuentro debe servir de base para tratar los temas que fortalezcan la investigación y los programas de docencia propone una programación semestral de la galería que sirva de lazos colaborativos con docentes de otros departamentos propone fortalecer las áreas de investigación y que los proyectos de los profesores consideren la influencia que tendrán las investigaciones dentro de los módulos plantea la necesidad de que se publiquen los resultados de investigación propone realizar una publicación anual digital con artículos de investigación la creación de seminarios coloquios y congresos con las temáticas que se aborden en las investigaciones así como de una plataforma digital que sirva para la consulta de estas con relación a la participación en órganos colegiados menciona que apoyará aquellas políticas que favorezcan a la universidad a los profesores y a los alumnos opiniones expresadas en la auscultación por parte de la comunidad el maestro padilla recibió durante la auscultación el segundo mayor número de menciones 25 en total 22 de ellas favorables de estas un total de 17 lo colocaron como primera opción en la terna y dos en segunda opción en cuanto a apoyos por escrito recibió un total de 16 cartas 8 de ellas dirigidas por alumnos a favor de su candidatura en general las menciones a su candidatura son favorables donde destacan las siguientes cualidades se le considera un profesor con un alto compromiso con la institución y su modelo educativo de gran capacidad de dedicación al trabajo responsable organizado y con habilidades de liderazgo para el trabajo colaborativo se le reconoce como muy cercano al trabajo docente con actitud de escucha orientación apoyo y apoyo a los estudiantes su gestión desde la coordinación de la licenciatura en diseño de la comunicación gráfica se considera buena ha sabido organizar a profesores alumnos y grupos proponer soluciones concretas perdón para sortear problemáticas de la carrera y su operación con una actitud de respeto y dentro del marco institucional su gestión al frente del departamento podría aportar un trabajo ordenado pero a la vez con mucho dinamismo colectivo para desarrollar las actividades sustantivas entrevista del aspirante con el rector de la unidad el intercambio de ideas que tuve con el maestro Padilla me permitió corroborar que conoce la dinámica de trabajo que tiene actualmente el departamento así como varias de las problemáticas por atender en ese sentido enfatizó la necesidad de comenzar por conjuntar a los miembros del departamento de revisar los objetivos y metas las cuales deben en su opinión alinearse en torno a fortalecer el sistema modular lo anterior implica recuperar el vínculo entre la docencia que se imparte los objetivos formativos que plantean los planes de estudio y en función de ellos organizar el trabajo de investigación de las áreas asimismo abordó el problema del cambio generacional y el papel de la jefatura de departamento en la definición y aprobación de los perfiles los cuales requieren un acuerdo colectivo entre áreas coordinaciones y departamentos para favorecer el equilibrio a nivel divisional tiene una visión de impulsar el trabajo colegiado del profesorado y reforzar el compromiso con la institución y el alumnado al que se ofrece una educación de calidad dentro del sistema modular y vamos con el maestro Amado Romero Barrios trayectoria académica profesional y de gestión es arquitecto por la universidad autónoma metropolitana Xochimilco en 1989 y maestro en arquitectura convención honorífica por la UNAM en 2009 doctorante en arquitectura por la división de estudios del posgrado de la UNAM 2014 a 2017 es profesor investigador asociado del departamento de cintesis creativa de la división de ciencias y artes para el diseño desde 2007 donde imparte docencia en la licenciatura en arquitectura ha colaborado con la división de estudios de posgrado en arquitectura en UNAM y fue profesor de asignatura en la universidad tecnológica de México de 2000 a 2007 ha colaborado como coautor de dos libros y participado con 41 conferencias en eventos especializados en cuanto a participación y gestión académica se ha desempeñado como jefe del área de investigación proyectos urbanos ciudad alternativa y desarrollo sustentable desde el 2018 y es integrante y coordinador de la comisión para la revisión de la modificación del plan y programa de estudios de la licenciatura en arquitectura de 2019 la fecha cuenta con una práctica profesional acreditada de 33 años en el desarrollo de proyectos arquitectónicos así como en ejecución y supervisión de obra el maestro Amador cuenta con una trayectoria académica centrada en el binomio docencia-investigación en proceso de desarrollo y crecimiento con un fuerte interés en los procesos de investigación para la enseñanza de la arquitectura programa de trabajo inicia con una breve introducción que describe algunos de los problemas que enfrenta la universidad entre ellos la pandemia de COVID-19 que vino a modificar de diversas formas el sistema educativo y propuso desafíos pedagógicos identifica al departamento como un espacio que produce conocimiento sobre la síntesis que representa la praxis de la ser de los diseñadores así como la investigación sobre la didáctica de los diferentes niveles de diseño enfatiza la importancia que tiene el sistema modular y que el departamento debe potenciar la reflexión sobre dicho modelo educativo para que este continúe siendo innovador se refiere a la investigación como actividades que sea esencialmente radicada en las áreas y los proyectos que desarrollen la discusión colectiva entre miembros del departamento es esencial para promover estrategias para mejorar la investigación promover nuevos proyectos impulsar su difusión enfatizar las temáticas que desarrollan las áreas sobre la educación en el diseño la producción actual del arte y el estudio de la ciudad y su habitabilidad reconoce como uno de los potenciales que tiene el departamento el seminario permanente punto de encuentro propone organizar las tres áreas del departamento en un eje transversal hacia el interior y hacia el exterior del mismo la realización de un congreso anual como punto de convergencia y la construcción de redes de investigadores del y para el diseño utilizando las tecnologías de la comunicación e información enseguida aborda la docencia y su implementación dentro del sistema modular donde es necesario fortalecer los planes y programas de estudio mediante su constante actualización y el abordaje de los problemas nacionales de relevancia en ese sentido considera que se ha perdido el objetivo de integralidad del modelo educativo institucional cayendo en fragmentaciones y pérdida del trabajo colaborativo considera que el docente post pandemia ha conocido mejor la realidad de los estudiantes y constituye un componente clave para formar colectivos de trabajo y hacer posible una educación más inclusiva plantea colocar el taller de diseño como una fortaleza para la enseñanza y aprendizaje propone realizar cursos continuos de formación docente para la profesionalización del profesorado modular en la enseñanza y el aprendizaje de diseño instrumentar prácticas colaborativas en docencia elaborar un marco pedagógico centrado en la conversión del estudiante de diseño hacia una formación más crítica y para propiciar un aprendizaje significativo el plan de trabajo enfatiza la importancia del trabajo entre áreas del propio departamento y simultáneamente vincularse con otros espacios académicos de igual manera considera necesario fortalecer el trabajo de difusión de las actividades de investigación y docencia que realiza el departamento a través de formatos conocidos como seminarios conferencias publicaciones exposiciones convocará a los integrantes del departamento a un diálogo reflexivo entre pares que motive el entusiasmo académico para enriquecer su plan de trabajo opiniones expresadas en la auscultación por parte de la comunidad el maestro Romero fue el aspirante que menor número de menciones recibió durante el proceso de auscultación con un total de seis todas favorables y de estas tres de ellas lo ubicaban como segundo en orden de prelación en cuanto a apoyos por escrito se recibieron dos cartas que lo ubicaban como parte de una terna propuesta cabe señalar que hubo varias menciones adicionales del maestro Romero pero que apuntaban a una cierta neutralidad que no expresaban una opinión concreta por conocer en menor medida al profesor en base a las entrevistas recibidas se destacan las siguientes cualidades se le considera un profesor comprometido con la universidad muy identificado con su labor docente en la licenciatura de arquitectura de trato respetuoso y abierto al diálogo con alumnos y profesores asimismo se mencionó su labor al frente del área de investigación donde ha sabido impulsar el trabajo colectivo y promover la investigación con nuevos proyectos y espacios de discusión una gestión al frente del departamento por parte del maestro Romero puede aportar cohesión al colectivo de profesores e impulsar la vinculación entre docencia y investigación entrevista del aspirante con el rector de la unidad el espacio de diálogo que tuve con el maestro Amador Romero me permitió conocer de mejor manera varias ideas que plantea para orientar el trabajo departamental hay una preocupación por realizar una evaluación diagnóstico más puntual del departamento que observe la vinculación entre la docencia y la investigación que se desarrolla e impulsar la actualización de las líneas que cultivan las áreas de manera importante señaló como una de las prioridades revisar las plazas vacantes y sus perfiles que permitan atender las necesidades de docencia e investigación no del departamento aislado sino de acuerdo con la división en su conjunto pues se trata de una visión integral e interdisciplinaria la que promueve nuestro modelo educativo asimismo destacó la necesidad de fortalecer el trabajo de difusión del quehacer departamental y aprovechar espacios consolidados como punto de encuentro y las revistas divisionales en ese sentido planteó la necesidad de mayor vinculación con otras instituciones académicas más allá de la división y de la unidad como una manera de fortalecer y actualizar el trabajo interno ponderación de las personas aspirantes en función de las evaluaciones realizadas trayectoria académica como punto de partida conviene señalar que las cuatro candidaturas que se presentaron al proceso cumplen con los requisitos para ocupar la jefatura del departamento se trata de profesoras y profesores con experiencia académica en la división de SIA con diferencias que se relacionan con el tiempo que han estado en la institución los grados académicos que tienen y experiencia en gestión y participación universitaria en función de dicha información pondero a la doctora Martí y al maestro Padilla en un primer plano de idoneidad de las y los candidatos la doctora Martí tiene una amplia experiencia en docencia previa a su ingreso a la UAM en otras instituciones un trabajo académico sólido ligado a su producción artística que difunde y publica al respecto pero también cuenta con experiencia en gestión en la propia división y participación como representante en el caso del maestro Padilla cuenta con una experiencia de 25 años como profesor desarrollando trabajos de gestión en jefatura de área coordinación de estudios y también de representaciones en órganos personales que implica conocimiento del departamento y sus procesos de investigación y su vínculo con la docencia en un siguiente plano ubico a la doctora Durán y al maestro Romero ambos con una experiencia profesional en el ámbito de la arquitectura que apunta a su posición como profesores de esa disciplina la doctora Durán es quien más recientemente ingresó a la UAM 2012 pero con una actividad intensa además de la docencia en representación jefatura de área y actualmente en la coordinación de arquitectura que es el programa más grande de la división en cuanto a profesores y estudiantes por coordinar en cuanto al maestro Romero mucha de su experiencia se centra en la docencia incluso anterior a su ingreso a la UAM y actualmente está al frente de un área de investigación programa de trabajo en cuanto a los planes de trabajo propuestos puedo señalar que como resulta indispensable todos inician contextualizando en mayor o menor medida los efectos de la pandemia la cual ha impactado el quehacer sustantivo del departamento la doctora Martí plantea una estructura clara de trabajo organizado en tres grandes apartados un primer bloque de acciones generales a seguir en la gestión una segunda sección donde ubica las propuestas para la docencia la investigación y la difusión y el servicio cierra con ideas para desarrollar una gestión con comunicación y convivencia armónica entre sus integrantes la propuesta del maestro Padilla ordena sus ideas de manera simple pero directa a partir de establecer las principales problemáticas sigue la formalidad de la treada sustantiva haciendo alusión a las propuestas y acciones en cada apartado por su parte la maestra Durán presenta un plan que reflexiona en buena medida en torno a las problemáticas y el contexto actual del departamento ubicando el sistema modular como una estructura a seguir orientado a la docencia y es menos específica en cuanto a acciones concretas a llevar a cabo pero planteando al colectivo posibilidades de pensar soluciones de manera conjunta finalmente la propuesta del plan del maestro Romero se estructura en propuestas organizadas en las actividades sustantivas dando además dos énfasis importantes uno sobre la importancia y destino de plazas y un segundo apartado referido al trabajo entre áreas de investigación tres opiniones expresadas en la auscultación por parte de la comunidad en cuanto al proceso de entrevistas con la comunidad un total de 31 personas participaron y se expresaron de manera abierta con manifestaciones en general positivas para las y los candidatos basados en sus cualidades y compromiso con la universidad y en menor medida con opiniones menos favorables pero siempre dentro de un marco de respeto como siempre ocurre en estos procesos la comunidad tanto de manera individual o de grupo expresan su preferencia por una de las candidaturas por más de una o en ocasiones por una terna a considerar también varias de las personas entrevistadas hablaron de un orden de relación de la terna en ese sentido fue la doctora Martí quien más menciones favorables tuvo aunque no necesariamente la mayoría de ellas en primero y segundo lugar de preferencias muy cerca en el número global de menciones favorables siguió el maestro Padilla pero hay que señalar que fue el aspirante que mayor número de opiniones favorables estuvo para ser considerado en primer lugar de prelación para ocupar la terna enseguida fue la maestra Durán quien tuvo el tercer número de menciones favorables y buena parte de ellas inclinaron hacia su inclusión en la terna como segundo lugar de prelación por último se ubica el maestro Romero quien recibió menos número de menciones de las cuatro candidaturas como se señala en el apartado correspondiente entrevista de las personas aspirantes con el rector de la unidad en cuanto a la entrevista que tuve con las y los candidatos esta resultó enriquecedora y me permitió conocer su opinión con relación al departamento en ese sentido debo señalar que consideré para esta ponderación aspectos de convicción en la expresión de sus ideas claridad de objetivos y acciones por emprender así como congruencia con su plan de trabajo en general debo decir que todos mostraron convicción y un interés legítimo por ocupar la jefatura fueron la doctora Durán y el maestro Padilla quienes expresaron con mucha claridad sus ideas y propuestas conocen los procesos vinculados al departamento con cierto detalle y de igual manera mostraron congruencia con sus respectivos planes de trabajo enseguida ubico el diálogo con la doctora Martí y el maestro Romero que expresaron ideas más generales sobre su abordaje de la gestión del departamento espacio académico del que mostraron conocer sus principales problemáticas definición de la terna a partir del análisis y reflexión desarrolladas como parte del proceso de designación de la persona titular para la jefatura del departamento de síntesis creativa para el periodo 2022-2026 de la División de Ciencias y Artes para el diseño la terna de candidatas y candidato cuyos nombres se enlistan en orden alfabético de su primer apellido quedó conformada por doctora Yael Durán Herrera doctora Sandra Amelia Martí maestro Roberto Antonio Padilla Sobrado atentamente casa que al tiempo firma doctor Francisco Javier Soria López rector de la unidad Xochimilco bueno ese es el documento me permití hacer la lectura completa porque como ustedes lo vieron fue un documento que se recibió este lunes el día de ayer y en ese sentido habría que presentarlo de manera integral ante el consejo este punto correspondiente tiene que ver con la recepción de la terna este consejo está recibiendo la terna que nos presenta el lector de la unidad que está de acuerdo a la estructura reglamentaria es decir cumpliendo con el artículo 34.1 del reglamento orgánico de nuestra universidad y con eso cubriríamos el punto número 6 digamos aquí no hay una condición de análisis y discusión para una aprobación es solamente la recepción de la terna correspondiente en ese sentido entonces quedó definida por este análisis que hizo el rector de la unidad la terna conformada por la doctora Yael Durán Herrera la doctora Sandra Amelia Martí y el maestro Roberto Antonio Padilla Sobrado damos por recibida esta terna y eso nos lleva al siguiente punto el punto número 7 que tiene que ver justamente con la determinación de las modalidades de auscultación para el proceso de designación de la persona titular del departamento de síntesis creativa periodo 2022-2026 conforme a los artículos 34 fracción 11 y 34 bien 2 del reglamento orgánico voy a compartir con ustedes la propuesta que se ha planteado para este proceso y le voy a pedir si la voy a proyectar yo pero le voy a pedir por favor a la secretaria que me ayude porque la lectura ha sido ardua el día de hoy entonces para descansar y tomar algo para descansar la garganta y tomar un poco de agua entonces continuamos con este punto comparto y aquí están la propuesta de modalidades bueno lo que se propone como modalidades para el proceso de designación de la jefa o jefe del departamento de síntesis creativa para el periodo 2022-2026 es un procedimiento para desarrollarse por vía electrónica con el propósito de fortalecer la participación democrática de la comunidad universitaria y procurar una mayor transparencia en los procesos de designación de los órganos personales de la universidad debe ser una aspiración y deber deber institucional que las decisiones sean argumentadas y fincadas en criterios preponderantemente académicos públicos y transparentes por lo tanto será responsabilidad del consejo divisional cuidar de sus decisiones que sus decisiones sean tomadas sin presiones internas o externas de la universidad con base en lo anterior y con fundamento en los artículos veintinueve fracción dos de la ley orgánica artículo treinta y cuatro fracción once y treinta y cuatro guión dos del reglamento orgánico el consejo divisional de ciencias y artes para el diseño de la unidad xochimilco en la sesión once veinte veintidós celebrada el doce de julio del año incurso acordó emitir las siguientes modalidades de auscultación modalidades de auscultación electrónica las modalidades de auscultación electrónica se establecen con base en tres aspectos uno auscultación cualitativa recepción de opiniones escritas por parte de la comunidad universitaria las opiniones emitidas por los miembros de la comunidad universitaria deberán contener observaciones y comentarios relacionados con la trayectoria académica profesional y administrativa de los candidatos con pleno respeto a la dignidad de los mismos considerando las competencias que se establecen para una jefatura del departamento en el artículo cincuenta y ocho del reglamento orgánico serán recibidas por la oficina técnica del consejo divisional de ciencias y artes para el diseño en la dirección de audirac arroba correo punto sop punto guam punto mx con copia a la secretaría académica correo s a cia arroba correo punto sop punto guam punto mx el periodo de recepción es del veinti perdón del trece al veintidós de julio del veinte veintidós el horario para esta recepción de nueve a dieciocho horas las observaciones y comentarios recibidos se enviarán a los miembros del consejo divisional el veinticinco de julio del veinte veintidós para que previo a la designación valoren el resultado de la auscultación con fundamento en el párrafo dos de la fracción dos del artículo treinta y cuatro guión dos del reglamento orgánico en caso de no recibirse ningún documento por escrito se les notificará notificará en la misma fecha dos entrevista a los candidatos que aspiran ocupar la jefatura de departamento el consejo divisional en sesión convocada para tal efecto entrevistará a los integrantes de la terna con el propósito de que expresen los motivos y las razones para ocupar el cargo expongan sus conocimientos y puntos de vista con una visión crítica y práctica sobre el departamento que pretenden dirigir y la división a la que pertenezca este artículo treinta y cuatro guión dos del reglamento orgánico relativo al procedimiento para la designación de los jefes de departamento para llevar a cabo la entrevista a los candidatos el presidente del consejo divisional convocará a la sesión vía remota trece veinte veinte veintidós la cual se realizará el veintiséis de julio de este año a las diez horas y se procederá en el siguiente orden previo a las entrevistas el secretario del consejo realizará un sorteo para determinar el orden en el que se van a presentar los candidatos cada candidato dispondrá hasta de veinte minutos para presentar elementos dispuestos en el artículo treinta y cuatro guión dos de la fracción uno del reglamento orgánico posteriormente habrá una sesión de preguntas en forma oral por parte de los consejeros y para el caso en el que los miembros de la comunidad universitaria quieran intervenir lo harán a través de sus representantes las preguntas de la comunidad universitaria serán por escrito indicando el nombre de quien la elabora y serán leídas por el secretario del consejo divisional cada candidato dispondrá de veinte minutos para dar respuesta a las preguntas formuladas habrá una segunda sesión de preguntas y cada candidato contará con cinco minutos para responderlas cada candidato tendrá cinco minutos para comentarios finales tres auscultación cuantitativa electrónica los representantes consejeros del personal académico y de los alumnos ante el consejo divisional para el periodo veinte veintidós guión veinte veintitrés realizarán la auscultación cuantitativa electrónica a la comunidad a través de una votación universal directa y secreta tanto en el sector académico como en el en el sector de alumnos para que manifiesten su preferencia por algún candidato la votación electrónica se efectuará el día veintiocho de julio del veinte veintidós de nueve a dieciocho horas la cédula de votación contendrá el nombre de los candidatos y un recuadro con la opción de abstención dicha cédula será enviada el veintisiete de julio del veinte veintidós a los correos electrónicos institucionales de la comunidad con el vínculo electrónico que permitirá el acceso a la plataforma en la que se realizará la votación cada miembro de la comunidad de la división podrá formular solo una votación los alumnos y el personal académico que no tengan certeza sobre la existencia de nominación y uso de su correo institucional podrán requerir asistencia técnica en la coordinación de servicios de cómputo esto es en http dos puntos diagonal diagonal recoins punto soc punto guam punto mx para verificar recuperar la contraseña o solicitar la creación de una cuenta de correo institucional el cómputo de los votos se realizará en forma pública el 28 de julio a partir de las 19 con un 19 horas con un minuto a través de una transmisión en directo en la página electrónica de la unidad xochimilco los resultados de la auscultación cuantitativa serán enviados a los miembros del consejo divisional una vez concluido el contenido de la designación los miembros del consejo divisional previa valoración de la trayectoria académica profesional y administrativa de los candidatos de los programas de trabajo presentados de sus conocimientos y puntos de vista expresados y del resultado de la auscultación designarán a la jefa o el jefe del departamento de síntesis creativa con el siguiente procedimiento el presidente del consejo divisional convocará a la sesión 14 2022 la cual se realizará vía remota el día 29 de julio del mismo año a las 10 horas cada consejero divisional votará por un candidato la votación será secreta según lo dispuesto en el artículo 48 del reglamento interno de los órganos colegiados académicos el RIOCA el proceso de votación se hará a través de la plataforma Zoom considerando la elección de uno de los candidatos o la abstención manifiesta en caso de empate se procederá a una segunda votación que deberá efectuarse en la misma reunión después de un periodo de discusión cuando el empate subsista el presidente del órgano colegiado tendrá voto de calidad esto otra vez de acuerdo con el RIOCA Ciudad de México a 12 de julio casa abierta al tiempo y esto lo va a tener que lo suscribe el arquitecto Francisco Álvarez Alfaro Salazar que es el presidente de este consejo divisional de ciencias y artes para el diseño muchas gracias Sonia bueno pues ahí está la propuesta se estaría presentando para atender este punto en lo específico en esta posibilidad de hacer la la determinación de las modalidades de auscultación ustedes saben perfectamente que este proceso del departamento de ciencias creativas tuvo una continuidad de convocatoria dado que no se inscribieron en su momento el número de participantes interesados y por lo tanto se tuvo que hacer una segunda convocatoria lo cual significa que ya simplemente esta consideración afectó los tiempos en donde podríamos haber resuelto de manera precisa en tiempo el cambio en la en la jefatura del departamento de ciencias creativas y comento esto porque como verán ustedes las fechas que se han propuesto aquí habría una serie de consideraciones que hacer particularmente aquellas que tienen que ver con el asunto del calendario voy a regresar a compartir simplemente para que vean ustedes la tabla como resultado de ello están definidas ahí las fechas del 13 al 22 de julio el proceso de esta auscultación cualitativa el 26 de julio la sesión vía remota el 27 de julio el envío de cédulas para la auscultación cuantitativa y la determinación en su momento de lo que sería ya la información complementaria y de ahí habrá que considerar ya el proceso propio que se ha definido aquí para la designación y comento esto porque nos estamos yendo prácticamente hasta el último día factible de julio el 29 de julio entonces hago la acotación porque la maestra Silvia Oropesa ayer me lo comentaba me lo confirmaba concluye su gestión el próximo lunes 18 en ese sentido la conclusión en el proceso de la jefatura que le correspondió a la maestra al concluir el día 18 en ese momento deja de ser responsable de la jefatura y en ese mismo momento deja de ser integrante del consejo divisional lo cual significaría justamente que dadas estas fechas en el proceso podría haber quizás alguien nombrado para hacerse para tener el encargo de la jefatura o podría no haber una representación del departamento en ese sentido pero ya esto se va a dar justamente por los tiempos que tenemos y lo acotado que estamos para poderlo resolver de la mejor manera posible entonces hago esa observación simplemente para tratar de entender la lectura de la propuesta que se tiene en cuanto a modalidades y del calendario mismo que se tiene con respecto a partes de este proceso en específico entonces hago esta presentación y me gustaría saber si por parte de los integrantes del consejo hay algún comentario alguna observación que hacer a esta propuesta de modalidades Silvia por favor pues yo quiero agradecer la participación de todos los miembros del departamento que se inscribieron los cuatro miembros del departamento que se inscribieron al proceso porque los cuatro cualquiera de ellos son gente muy destacada en el departamento creo que cualquiera hubiera hecho un buen papel en especial bueno a los tres candidatos que quedan en la terna creo que cualquiera de los tres será un buen candidato para el departamento y creo que esto pues habría que festejarlo porque hay un trabajo colaborativo desde el departamento desde las áreas desde todo el trabajo en el colectivo me agrada mucho la participación que se ha tenido también en el colectivo de las opiniones que se dieron al respecto y pues no me queda otra más que felicitarlos a cualquiera de los tres que quedan desde antemano porque como bien lo dijo Haroldo yo ya no estaré en la sesión de consejo que se vote a favor de cualquiera de ellos pero espero que el consejo tenga bien tomar una excelente decisión y aprovecho pues también para agradecer todo el apoyo el trabajo que he recibido de los jefes del departamento de ti Haroldo como secretario en su momento de Javier como director y de toda la gente del consejo agradezco muchas gracias y pues creo que sería todo por mi parte de acuerdo Silvia pero todavía no te despidas porque en realidad tenemos todavía un consejo de consejo nos queda un consejo más solo uno así que aguanta uno más bueno estas son las modalidades propuestas y estos son los tiempos que se están considerando entonces dejo abierto el espacio para ver si hay algún comentario con respecto a estas modalidades y si no lo hay entonces simplemente pasará su aprobación Gerardo por favor podríamos revisar la síntesis de las fechas por favor la la te refieres al final la tabla las fechas a partir de arrancaría el proceso a partir de mañana para recibir las la auscultación cualitativa así es 28 la votación electrónica y 29 la designación gracias de acuerdo muy bien Gerardo alguien más y algún comentario si no pasamos a la aprobación de de las modalidades de acuerdo pues esta es la propuesta que se hace para este proceso de la geopatura de síntesis creativa y le pediría a Sonia si podemos pasar a la votación para aprobar las modalidades de acuerdo bueno votamos entonces por la aprobación de las modalidades de auscultación para el proceso de designación de la persona titular del departamento de síntesis creativa en el periodo 2022-2026 conforme a los artículos 34 fracción 11 y 34 2 del reglamento orgánico les pido su voto a favor en contra o abstención arquitecto francisco barón barón bálfaro salazar a favor maestro gerardo álvarez montes a favor maestra silvia anamaría oropeza herrera a favor maestro doctor jose luis gutiérrez sentíez a favor doctor ricardo alberto pino hidalgo a favor doctor david mora torres a favor maestro luis garcía galiano de ribas a favor maestro cristian bayron hernández gutiérrez a favor maestro jose gabriel castro barza a favor alumno hugo saúl claudio fernández a favor alumna azul laranza flores lópez a favor alumno maximiliano saldíbar zúñiga a favor alumna andrea axiri hernández hernández a favor unanimidad a favor de acuerdo quedaron validadas las modalidades habrá que publicarlas y a partir del día de mañana inicie el proceso que esperemos concluir de manera pertinente adecuada el próximo 29 de julio es decir no falta tanto tiempo en realidad simplemente hay que dar los tipos para el proceso muy bien pues pasamos al siguiente punto el siguiente punto es el punto número 8 elección de dos personas candidatas al menos una externa para hacer propuestas al rector general a fin de que integren el jurado calificador del premio a la investigación 2022 conforme al artículo 45 del reglamento de ingreso promoción y permanencia del personal académico muy bien ustedes saben que recientemente se cerró el registro bueno antes de ocasiones se cerró el registro para postular trabajos de investigación a el 31 premio a la investigación de nuestra universidad en ese sentido cada una de las divisiones de la institución de las cinco unidades hace propuesta de candidatos para ser jurados de este premio jurado calificador de este premio a la investigación en ocasiones se proponen o se hacen las propuestas dependiendo de si hay candidaturas de las agres correspondientes pero se ha solicitado ya de algunos años a la fecha que independientemente de que hayan candidaturas en el área divisional o disciplinar del que se esté hablando de todas maneras es conveniente que las divisiones a través de sus consejos envíen estas propuestas y ya la ratificación de algunos de estos miembros la hace propiamente la comisión que nombre o la estructura que nombre rectoría general en este caso hay dos propuestas ustedes recibieron una como se dice aquí es la elección de dos personas candidatas una de ellas debe de ser externa recibieron dos propuestas pero aquí les presentaré las dos la primera sería la de el profesor o el académico interno este es un documento que envía como aceptación a participar en el jurado del concurso de premio a la investigación del año 2022 nos la afirma el doctor Vicente Guzmán Ríos en este caso la consideración que se hizo en lo particular es que el doctor Vicente Guzmán Ríos fue el más reciente de nuestros profesores de nuestra división que fue receptor de este premio a la investigación y consideramos que la idea de invitarlo como jurado es una forma de reconocer su trabajo es decir su trabajo como académico y también reconocer la obtención del premio correspondiente Vicente Guzmán tiene una trayectoria amplia desde el punto de vista académico viene una semblanza de él que está establecido en el documento que ustedes recibieron y que considero yo que es una propuesta pertinente en razón de lo que acabo de definir un ganador del premio a la investigación con una amplia trayectoria tanto en la docencia como en la investigación y ha sido participante en publicaciones de nuestro programa editorial entonces esa ha sido la elección interna en el caso de la elección externa había tres propuestas pero ya saben ustedes que cuando las propuestas se pueden consolidar es cuando tenemos la carta de aceptación y no antes en ese sentido hubo tres alternativas en algunos de los casos la gente consideró que era atractiva la participación pero un poco ubicadas en fechas en cuanto a este proceso se puede dar comentaban que no estarían dentro del país y por lo tanto era muy difícil hacer la consideración correspondiente en otro caso nunca hubo una confirmación a pesar de reiteradas llamadas o comunicados para darle seguimiento no hubo una respuesta y la tercera corresponde a una persona que está vinculada con el Instituto Nacional de Antropología e Historia dependiendo de la Secretaría de Cultura y que en este momento es coordinador académico de la maestría en conservación y restauración de bienes culturales y muebles está la carta de aceptación correspondiente y algo que resulta atractivo es que más allá de un asunto de ese tipo resulta que él es egresado de nuestras licenciaturas y maestría aunque ya tiene estudios de doctorado o está digamos es candidato a doctor y lo que confirma la razón de por qué puede ser valiosa su participación es que ha venido colaborando con muchas instituciones desde su ámbito de trabajo en temas que tienen que ver con el patrimonio que no solo es arquitectura y no solo es urbanismo es paisaje es arte etcétera y de 2016 a 2018 formó parte de la Comisión de Publicaciones de la Escuela Nacional de Conservación y Restauración y Museografía ha dictaminado publicaciones para ver sus programas editoriales en distintas instalaciones de educación superior en 2018 formó parte del jurado del premio INA Francisco de la Maza e integró el jurado de becas del Fonca para estudios en el extranjero también integró el comité determinador de reconstrucción de 2018 a 2019 del gobierno federal a través de la Secretaría de Cultura en 2021 publicó en la serie manuales del INA procedimientos para la aplicación de fichas de levantamiento del daño sísmico en monumentos históricos religiosos de México y la maestría en conservación y restauración de bienes culturales y muebles su origen y horizonte académico en medio sirve de historia en la Escuela Nacional de Conservación y Restauración y Museografía del INA es miembro fundador de la Red Regional México-Guatemala del Patrimonio Histórico Iberoamericano y ha realizado diversas colaboraciones como asesor institucional a nivel nacional e internacional esta es la propuesta del maestro Luis Carlos Busto Reyes con su carta de aceptación y la semblanza y la propuesta del doctor Vicente Guzmán Ríos con la carta de aceptación y su semblanza y lo que tendría que hacer en este momento el consejo es a partir de esta propuesta considerar si es pertinente enviar estas dos candidaturas para que sean consideradas en la conformación del jurado correspondiente vale la pena decir que hemos hecho propuestas en ese sentido pero se quedan en propuestas porque finalmente desde rectoría no se les integra como jurados a veces porque no hay publicaciones de investigación afines a sus áreas y quedan simplemente en el trabajo de la propuesta que hace la división a través de su consejo pero en otras ocasiones si participan y si se les integra a ese jurado del premio que en todo caso vale decirlo desde el ámbito de la investigación es el premio más importante que da la UAM el premio a la investigación es el premio más importante que da nuestra institución a nuestros investigadores y a los trabajos de investigación no sé si hubiera algún comentario con respecto a esta propuesta de un candidato interno y un candidato externo para que sean considerados al jurado no veo ninguna mano levantada no veo comentarios pues en todo caso Sonia podemos someter a votación la propuesta de estas dos candidaturas Ok por aprobar la propuesta de estas dos candidaturas para integrarse al jurado calificador del premio a la investigación veinte veintidós les pido su voto a favor en contra o abstención arquitecto Francisco Aroldo Alfaro Salazar a favor maestro Gerardo Álvarez Montes a favor maestra Silvia Ana María Auropeza Herrera a favor doctor José Luis Gutiérrez Sentíez a favor doctor Ricardo Adalberto Pino Hidalgo a favor doctor David Mora Torres a favor maestro Luis García Galeano de Rivas a favor maestro Cristian Bayron Hernández Gutiérrez a favor maestro José Gabriel Castro Garza a favor alumno Hugo Saúl Claudio Fernández a favor alumna Azula Aranza Flores López a favor alumno Maximiliano Saldívar Zúñiga a favor alumna Andrea Ziri Hernández Hernández a favor trece votos a favor de la aprobación de todas candidaturas unanimidad de acuerdo pues gracias en razón de la aprobación esta propuesta se enviará a rectoría general ya como elemento complementario les digo simplemente como información para este premio de la investigación que en el caso de nuestra división se presentaron cinco trabajos de diferentes características de diferentes condiciones con diferentes énfasis y desde la dirección de la división se nos solicitaba hacer una especie de filtro consideramos que hay que enviar las cinco propuestas y que sea justamente el jurado calificador que analice la viabilidad de cada una de ellas pero resultó interesante la participación en este año tenemos de nuestra división cinco propuestas a este premio en particular pasamos al siguiente punto el siguiente punto entiendo yo que ya será el último de esta sesión de consejo tiene que ver con algo que ya comentamos en fechas recientes y que tiene que ver justamente con la idea de el trabajo que se hace en las comisiones dictaminadoras y en particular en el caso de las comisiones dictaminadoras de área en específico entonces aunque trabajamos esto con anterioridades se les comentó las precisiones se hicieron cuando se hizo la presentación de la propuesta de las listas y entonces voy a compartir en este momento pantalla nuestro punto nueve es análisis discusión y aprobación en su caso de las listas de personas candidatas internas para cubrir vacantes de las comisiones dictaminadoras de área análisis y métodos del diseño y producción y contexto del diseño conforme al artículo veintinueve del reglamento de ingreso promoción y permanencia del personal académico estas listas se tienen que enviar a rectoría en aras de que haya en esos listados la disposición o la disponibilidad de personal académico que eventualmente puede ser insaculado cuando se busque sustituir faltantes en las comisiones dictaminadoras es decir las listas tienen ese potencial nosotros hicimos el envío de estas listas para las comisiones dictaminadoras de área hace prácticamente un año porque nos correspondía por calendario reglamentario enviar estas listas sin embargo ya hemos platicado que las comisiones dictaminadoras de área han tenido problemáticas en dos sentidos acumulación de trabajo por un lado y en el caso de estos procedimientos novedosos de insaculación excusas sobre gente que ya había sido insaculada en rectoría general a través del colegio académico o invitaciones que se habían hecho a gente externa y cuya condición de participación en estas comisiones se ha relegado porque han renunciado entonces se han generado vacíos en estas comisiones dictaminadoras de área las listas que vamos a revisar ahora es para que haya personal disponible de acuerdo a esta condición de aprobación de nuestro consejo en la medida en que fuera necesario cubrir vacantes de estas comisiones dictaminadoras vale la pena comentar ya lo conocen ustedes inclusive a los jefes del departamento en su momento se les hizo solicitud que por aprobación del colegio se ha decidido invitar a algunas personas académicas para que se integren al trabajo de las comisiones un poco en el perfil que se tenía antes de los designados estos no son necesariamente designados hay una propuesta pero la idea es que acompañen complementariamente a las comisiones dictaminadoras de área de tal manera que se aumente el número de miembros participantes en las comisiones de las listas que vamos a hablar es de los participantes nominales que tienen que ser insaculados entonces en ese sentido se les hizo de conocimiento a los jefes del departamento y a través de la publicación de las listas en la página oficial de la división los profesores que estaban en las listas para abrir el espacio correspondiente a solicitudes de exclusión de las listas o eventualmente solicitudes de inclusión a las listas si por alguna condición no hubiéramos tomado en cuenta alguien que cumplía con los requisitos podría proponerse para que se integra en las listas esto ya nos ha pasado en alguna de las últimas revisiones integramos a gente que se quería vincular con las comisiones dictaminadoras y por lo tanto vale en el doble sentido excluir con fundamento con argumentos aquellos que no pueden participar y en su caso integrar a gente que cumpliendo con los requisitos no está en el listado a partir de eso se dio de acuerdo al calendario los días hábiles para recibir estas solicitudes de exclusión sobre las listas que ustedes tienen ya reconocidas en este caso son listas que se actualizaron desde rectoría general a través de las direcciones competentes para el caso y que tiene que ver con la lista que enviamos el año pasado muchos de nuestros académicos pudieron no estar por diferentes razones o porque tenían un cargo académico o porque estaban de sabático había razones para que en esas listas no estuviera en esta actualización que se ha planteado para hoy están integrados aquellos que quizás no estaban en la primera lista pero que ahora lo están porque cumplen con los requisitos y por lo tanto estarían en disponibilidad están divididas las listas justamente por departamentos y en su defecto por las comisiones correspondientes ustedes saben que los departamentos de teoría y análisis y métodos y sistemas son los departamentos que trabajan con la comisión de análisis y métodos del DICEN y los otros departamentos que son tecnología y producción y síntesis creativa colaboran en la otra comisión dictaminadora en la de producción y contexto del DICEN entonces están divididos por departamentos venían los listados con los profesores que pueden estar considerados en ambos casos en las comisiones dictaminadoras los profesores conocieron de esto y solo recibimos una solicitud específica de exclusión y se corresponde a personal académico que estaría vinculado con el departamento de teoría y análisis primero la persona interesada manifestó una condición de salud por la razón por la cual pedía por favor que no se le integrara en las listas se le precisó que además de hacer la solicitud si el tema era de salud que argumentara con algún documento que sustentara médicamente esta circunstancia en lo particular o en lo específico bajo esa condición la persona de la que estamos hablando reitero hizo esta solicitud esta solicitud ustedes la conocen porque la vieron en el documento y la complementó voy a leer el complemento es un documento enviado por la persona interesada y que está firmado por un médico en este caso es un médico de medicina general y algunas otras variables que lo vinculan con medicina tradicional tiene cédula profesional y a la letra dice lo siguiente voy a obviar el nombre de la persona interesada dice por este medio hago constar que la persona de tal edad se encuentra en tratamiento por presentar un cuadro de escoliosis en varios niveles de la columna lo cual provoca dolor intenso de espalda después de estar más de una hora sentado de pie también está en tratamiento por un problema de arritmia cardíaca lo cual puede incrementarse cuando está sometida a estrés físico o emocional desde hace varios meses la paciente se encuentra con los medicamentos dieta y cuidados correspondientes en la condición actual de salud se le ha indicado evitar situaciones de riesgo para los problemas antes indicados de lo contrario podría exponerse a crisis la cual puede ser de mucho riesgo para la persona extiendo la presente constancia para los fines que le interesada convenga y viene firmada por el doctor viene la cédula profesional viene la ubicación en cuanto a dirección y vienen los números de contacto del doctor que firma el documento entonces en este caso solo recibimos esa solicitud específica de no ser considerada para el tema de las comisiones dictaminadoras y yo consideraría que el documento que nos envía el médico correspondiente es un documento que podría tener la validez suficiente como para que este consejo considerara eliminar de esta lista a la persona de la que estamos hablando entonces no sé si en ese sentido hubiera alguna observación adicional pero no recibimos ningún otro documento de exclusión y particularmente no se recibió ni uno solo de inclusión a las listas correspondientes entonces como verán ese listado está conformado a partir de esta referencia por profesores de teoría y análisis para la comisión de análisis y métodos del diseño y en algunos casos vale la pena que la última revisión la hicimos nosotros aquí en secretaría académica y con la oficina de técnica del consejo porque aparecían algunos profesores que recientemente han dejado de pertenecer a la universidad tipo Katia Mandoki o Lucrecia Rubio todavía nos aparecen en la lista de rectoría pero nosotros hicimos la revisión complementaria y se fueron eliminando de tal manera que quedaran realmente los profesores que están en posibilidades dada su contratación de participar en estas comisiones abro el espacio para cualquier análisis complementario reiterando que hay una solicitud de expresa de exclusión y hay una constancia médica que habla de las condiciones de salud y de tratamiento en las que se encuentran esta persona no sé si hubiera algún comentario secretaria académica si Sonia y bueno yo solamente recordar en algún momento ya habíamos pasado por esto en el consejo peticiones de algunos compañeros de ser excluidos de esta lista pero que en su momento se cuestionaron porque no teníamos realmente una certificación digamos de peso en este caso a mí me parece que es una cuestión de salud simplemente considerar ese punto ¿no? que es algo que no está en las manos de esta profesora en este caso y que me parece que sí es algo de importancia para tomar la mejor de las decisiones nada más de acuerdo en ese sentido agregaría yo al comentario que hace Sonia este proceso particular de las listas y en todo caso de los integrantes de las comisiones dictaminadoras a través de este procedimiento ha significado que hay una aprobación por parte nuestra por los consejos divisionales de esas listas que se envían digamos a su procedimiento para concluir en el colegio en ese procedimiento de insaculación y eso es aleatorio no sabemos realmente quién va a quedar y aún en ese sentido quien haya quedado insaculado todavía tiene la oportunidad de establecer alguna excusa ante el colegio para no ser considerado y ha sido más o menos una condición similar nosotros digamos si se diera el caso de esta excusa en lo particular sería la primera vez que asumiéramos una condición de ese tipo porque como bien decía Sonia en las ocasiones anteriores lo que se ha establecido como excusa es que hay una carga académica más o menos importante y sin embargo en esa condición de carga académica se ha asumido esta circunstancia de que la labor en las condiciones dictaminadoras también es parte de nuestras cargas académicas y si tenemos acceso a becas y estímulos yo creo que también tenemos que estar comprometidos a meternos en los procesos de dictaminación de esos procesos y estímulos para ser partícipes de una secuencia interna institucional que creo que la mayoría de los profesores no digo que todos pero la mayoría de los profesores tienden a disfrutar los apoyos de estímulos y becas entonces el compromiso es también ser partícipe de las condiciones dictaminadoras de área por lo tanto allá se han generado también las excusas y más o menos el criterio ha sido el mismo y se ha aplicado con esas características no se pudo detener las renuncias de todo el personal externo de la institución porque no hay forma de retenernos si no quieren participar pues no se puede obligar a que participen pero en los casos de las excusas como por ejemplo ser profesor distinguido de ese tipo no han valido ni para el colegio han valido las que tienen este argumento de elementos de salud que están bien sustentados y en ese sentido ha habido esa posibilidad pero justamente por ello pues se van generando estas vacantes en ese nivel lo que comenta Sonia es que yo también coincido en que hay una claridad en el caso del que estamos hablando ahora en donde si es posible asumir que hay una problemática diagnosticada y atendida de salud que además no es un problema puntual sino es un problema crónico y que eventualmente requiere de una atención en el tiempo entonces yo asumiría que es posible que en ese sentido la profesora de la que estamos hablando pudiera ser excluida de esta lista y en su exclusión pudiéramos pasar a la aprobación de las listas correspondientes entonces voy a regresar a compartir de tal manera que establezcamos en este sentido las condiciones sobre las que estamos trabajando y que con esa idea de condición de trabajo podamos tomar la determinación correspondiente voy digamos a partir de eso a asumir el caso correspondiente de tal manera que podamos con ello tratar de ir avanzando en la determinación que vayamos a tomar entonces esta es la lista donde estamos trabajando y en este momento voy a eliminar el nombre correspondiente para considerar que este caso aceptaríamos la exclusión y habría que votarlo y después validaríamos las listas entonces pasamos por ese doble procedimiento Sonia por favor primero aceptar o no la exclusión de la profesora por argumentos de salud ok pues entonces votamos por aprobar justamente esta exclusión de la profesora que entrega un justificante médico para no aparecer en estas listas de candidatos elegibles a las comisiones dictaminadoras de área les pido por favor su voto a favor en contra o abstención arquitecto Francisco Alonso Alfaro Salazar a favor de la exclusión maestro Gerardo Álvarez Montes a favor maestra Silvia Ana María Oropesa Herrera a favor doctor José Luis Gutiérrez Sentíez a favor doctor Ricardo Alberto Pino Hidalgo a favor doctor David Mora Torres a favor maestro Luis García Galeano de Rivas a favor maestro Cristian Bayron Hernández Gutiérrez a favor maestro José Gabriel Castro Garza a favor alumno Hugo Saúl Claudio Fernández a favor alumna Azul Aranza Flores López a favor alumno Maximiliano Saldívar Zúñiga alumna Andrea Aziri Hernández Hernández a favor a favor de la exclusión de la lista de la profesora de esta lista para candidatos elegibles a las comisiones son 13 votos a favor de acuerdo bueno con esa aprobación de la exclusión tenemos las listas y entonces ahora habría que pasar a la aprobación de las listas que enviaríamos en su momento para dar cumplimiento al reglamento de ingreso promoción y permanencia del personal académico entonces pasamos a la aprobación de las listas por favor Sonia claro que sí por aprobar estas listas de personas candidatas internas para cubrir las vacantes de las comisiones dictaminadoras de área les pido su voto a favor en contra o abstención arquitecto Francisco Arondo Alfaro Salazar a favor maestro Gerardo Álvarez Montes a favor maestra Silvia Ana María Oropesa Herrera doctor José Luis Gutiérrez Sentíez a favor doctor Ricardo Adalberto Pino Hidalgo a favor doctor David Mora Torres a favor maestro Luis García Galeano de Rivas a favor maestro Cristian Maydon Hernández Gutiérrez a favor maestro José Gabriel Castro Barza a favor alumno Hugo Saúl Claudio Fernández a favor alumna Azul Aranza Flores López a favor alumno Maximiliano Sanlíbar Zúñiga a favor alumna André Hernández Hernández a favor Silvia a favor también tenemos una unidad 13 votos a favor de acuerdo gracias de nuevo por la votación pasaríamos al punto número 10 asuntos generales en todo caso yo propondría simplemente por cuestión de actividad a lo largo de este día y sabiendo que todavía tenemos un tema muy importante que es el tema correspondiente a las becas de reconocimiento a la carrera docente no tocar ningún punto general permitirnos este plazo de digamos flexible en relación a atender otros temas que tengamos pendientes y convocarlos a que nos veamos en la sesión de las 4 de la tarde no tocaría ningún asunto general no sé si alguno de ustedes quisiera tocar alguno de acuerdo si no es el caso yo les agradezco llevamos tres sesiones el día de hoy y nos falta la última entonces démonos tiempo un poco para respirar ajustarnos y regresar a la sesión 12 a las 4 de la tarde ya tienen ustedes la información de Zoom por lo tanto podremos vincularnos para iniciar a las 4 de la tarde muchas gracias buena tarde si pueden comer buen provecho y nos vemos a las 4 gracias gracias igualmente gracias a las 4 de la tarde a las 4 de la tarde